Nivel de carga, 60%. Nivel de carga, 60%. Nivel de carga, 60%. Nivel de carga, 60%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No estoy viendo el chat. No sé por qué. Este YouTube últimamente... Últimamente en todos los streams comenzamos con broncas técnicas. A ver. Ok, ahora sí lo estoy viendo. Pero no veo los mensajes... A ver, espérame. Ok, parece que ya, parece que ya, parece que ya, parece que ya. Vans, bienvenido. Antonio, Andre, Laura. Que, hey, Laura, te tocó, te tocó la sub, eh. Ángel, Luis Andrés, Franco, Germán, Thor, Aguacate, Kat, bienvenida a Libra. Díganme si me escuchan bien, ok. Fran, Fran Betatest, hey. Fran Betatest. Yo sé, yo sé por qué te amas, Fran Betatest, eh. Yo sé por qué te amas así. Aguacate Sama, Demian, bienvenido. Miuna, bienvenida. Joshua, Antonio. Bien, a ver. Víctor, ¿qué me falta? A los que no se han hablado. Brian, Cross, Luis Andrés. Escucha bien, perfecto. Black, bienvenido. Excelente. Gente, a ver. No sé, no sé por qué... No sé por qué no podía haber echado ahorita. No sé por qué, pero bueno, a ver. Ya estamos, ok. Casi me... Déjale, tomo el café. ¿De casualidad no te llamas, Fran Betatest, en honor a Richard Betatest? ¿De casualidad? Hey, Luis, bienvenido. Sí me di cuenta, genial. Bien, bien, Laura. Creo que fue en el stream pasado, eh. Que te cayó, este, Laura. Gente, a ver. ¿Qué vamos a hacer en este stream? Loco, es que no hay contenido de Genshin. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? No hay contenido de Genshin, loco. Es la versión con menos contenido del mundo. Es la versión con menos contenido en toda la historia del Genshin. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tirar por chispitas. Está así a la Shidori. A mí me gusta, eh. No la he terminado. De hecho... De hecho, voy a farmear esto, ok. Déjame ir a farmear esto en lo que... En lo que llegue a la gente. Ok. No, solo es por... Ah, ok. Yo pensé que era por Richard Betatest. Entonces... Gente, ¿quién de aquí conoce? ¿O quién de aquí ha visto videos de Richard Betatest? A ver, díganme. Díganme. El fego, bienvenido. El fego. Qué bueno que llegas, güey. Porque ahora sí vamos a continuar con lo de los logros. ¿Quién de aquí ha visto videos de Richard Betatest? ¿CocoDP realmente funciona? Sí, eh. O sea, yo cuando... Los últimos sorteos que he hecho desde que yo les empecé a decir sobre la página de CocoDP, la he utilizado y no falla, eh. Y te llevas un descuentito. Desinstalalo. ¿Qué quieres que desinstale, Luis? ¿El Genshin? Yo soy fan de E2 y no lo tengo. Y... Efe. Gente, no mea que... Nadie... Nadie sabe quién es Richard Betatest. Vamos a matar aquí esto. ¿Qué tal está Ito? Bueno, a ver. Ito... Perdón. Chiori. Chiori. Ey. Eh... Está bien. A mí me gusta. No es... No es New Billet. No es... Posiblemente Arlequino vaya a salir rotísima. No es lo mejor que hay. Pero... Eh... Está meh. ¿Ok? Yo he visto... Empecé a verlo por Tom Ryder. Ah, ok. Mira, Chiori Lover le sabe, eh. Un veterano el Richard. Me acuerdo viéndolo. Uy, yo... Yo... Yo he visto un chingo de... Bueno, no un chingo, no. Porque no son tantos. Pero... He visto muchas campañas de Resident con él, eh. He visto muchas campañas de Resident con... Con Richard Betacod, que es todo un veterano, loco. O sea, eso es... Es muy a la vieja escuela. Muy, muy a la vieja escuela. No body, bienvenido. Muy a la vieja escuela. Ya te enteraste en el favor, Arlequino. Estaban diciendo en el stream de ayer, porque ayer hicimos stream de Alan Wake. Que por cierto, gente. En el stream de ayer terminamos Alan Wake. Pero... Comenzamos los DLCs y jugamos como una hora. Una hora del primer DLC. Y el DLC está bien intenso, eh. El DLC está bien intenso. Como Balagany. El primer DLC de Alan Wake está bien intenso, eh. Me gusta, me gustó. Me gustó, realmente me gustó. A ver, vamos a llamarle a este. Vamos a juntarlos aquí. ¿Cómo está el fan número? Calla, bienvenida. El fan número uno de Q1. Bien, díganme. ¿Están listos para su puente? Bueno, para nosotros los goines se viene el puente el jueves. Bueno, el miércoles, ¿no? Salimos el miércoles de trabajar. Y ya no trabajamos jueves ni... jueves ni viernes. Ya recuerdo, Richard se retiró y volvió. Pero ahora juega... Si ahorita está jugando, juega menos. Pero sigue jugando, eh. Sigue jugando. Richard sigue jugando. Sigue jugando por ahí en Twitch y eso. Se dice que en el próximo banner viene Ganyu. Le tiramos, eh. ¡Eh, Miklos! ¡Qué valiente, eh! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Eh, Miklos! ¡Eh, Miklos! ¡Qué bandido, eh! Le salió el conejito. Le salió el conejito. Dime cómo que llegas sin calzón todos los días a tu casa. ¡Ay! Ya se metió al agua este. Ven para acá. El conejito. Ven para acá. A ver, gente. Vamos a... Ahorita no digas nada, soy soltero. Pues por eso, ¿no? Porque eres soltero. Andas haciendo de las tuyas. Tengo un cafecito aquí, listo. Vamos a tirar por chispitas. Pero antes de tirar por chispitas, vamos a... Vamos a hacer por ahí la gente que faltó de logros aquí en el Genshin. Vamos a hacerlos porque no hay contenido en el maldito Genshin Impact. Entonces vamos a aprovechar para hacer los logros. Y... Y terminamos haciendo los tiros con Shiori. Ok. No he visto mucho y tampoco mucho de otros juegos además de este. Y una que otra cosa de Honka. Por eso... Pero ese juego de ayer está bien intenso. Ah, está muy chingón. A mí, a la güey, me ha gustado, ¿eh? Se me hace un buen juego. Se viene multi en el TOF. Ya no juego TOF, loco. Se murió el TOF. Marishan, bienvenida. El TOF se murió, ¿eh? El TOF se murió, loco. Estoy esperando el remake. Habían dicho que iban a hacer un remake del TOF. No sé a qué horas va a llegar el remake. Lo estoy esperando. Sigo esperando el remake del TOF. Dijeron que iba a aparecer. Entonces, pues a ver. A ver. Entonces, les decía que Alan Way... Alan Way lo terminamos ayer. Empezamos el primer DLC, pero los DLCs están cortitos. Entonces, en el siguiente stream, yo creo que terminamos los DLCs de Alan Way. Y ya vamos a empezar otro juego, ¿eh? Vamos a empezar otro juego ya. ¿Sabían que Roblox es mejor que TOF? Claro. Claro que es mejor que TOF, ¿eh? Claro que es mejor que TOF. ¡Sergio! Bienvenido, loco. Ah, Sergio, por cierto. Tú dijiste que querías hacer logros, ¿no? Que aunque estuvieras en la chamba, le ibas a entrar. Bueno. Vamos a hacerlos hoy. Ok. Creo que me habías dicho que te faltaban todos. Entonces... Vamos a aprovechar. Déjenme... Agarro recursos aquí rapidito. Sí le mandamos cuando diga. Ah, ok. Aguántame. Ahorita nomás déjame terminar esto. Déjame terminar de farmear estas cositas. Entonces, ¿eres fan de las patas? Bueno, ayer estaban diciendo que soy fan de Kuno. Yo no sé por qué dijeron eso, ¿eh? Yo no sé por qué ayer estaban diciendo que soy fan de Kuno. Porque no lo soy. Alguien empezó ahí a hacerme bullying y... Y les hicieron caso. Shiori me gustó, gente. No está mal. No está mal, pero tampoco está bien. Furry, bienvenido. Metas, tener un trabajo donde pueda jugar Genshin como el Sergio. Qué afortunado, ¿eh? Qué afortunado el Sergio. Ganando dinero y jugando Genshin. Ganando dinero y jugando Genshin. Bueno, les decía. Shiori no está mal. Tampoco está muy bien. Está bien a medias. Vamos a dejarla bien a medias. Vamos a dejarla en... ¿Qué les gusta? Un 8, tal vez. Más o menos. Ok. Vamos a dejarla en un... Un tier entre A y B. Más o menos. Entre... Un tier entre A y B. Shidori. Por ahí estaría Shidori. Digo, Shiori. Entre A y B. Más o menos ahí estaría Shiori. Ahí me gusta. Pero es suficiente, ¿eh? Es suficiente como para que te hagas el juego. Es suficiente. Es que hay un rumor que los que no fueron al kinder son fans de Kuno. Eh, yo sí fui al kinder, pero una semana, ¿eh? O sea, yo fui al kinder, pero una semana, pero fui. Pero fui, así que cuenta, ¿eh? Una semana, pero cuenta. Vamos a agarrar esto. O sea, que lo aplazaste. Lo dejé pendiente. Gente, me falta graduarme el kinder todavía, ¿eh? No me he graduado el kinder. Yo creo que... Sería una buena meta, ¿no? Ah, caray. Sería una buena meta para este año graduarme el kinder. Entonces... Vamos a pensar. A ver si lo hacemos. Listo, vámonos. Es todo lo que necesito. ¿Ok? Dejaste unos espectros. No, ya. Ya, ya. Es todo. Es todo lo que necesito. Suficiente, ¿eh? Es lo único que me faltaba. ¿Cómo es el exorcismo inverso, Antonio? A ver, dinos. Dinos. ¿Quién es? ¿Cuál es el exorcismo inverso? Vas a trabajar y sacar el kinder. Tengo que terminar el kinder. O sea, nunca es tarde, ¿eh? Acuérdense que nunca es tarde. Para nada. Entonces... Tengo que graduarme el kinder. Se viene el van. A ver. A ver cómo dice que es el exorcismo inverso. Yo creo que con esto la hago. Es suficiente. Aquí, gente. Aquí, comprobado. Tenemos dos opciones entre sus personajes. Normalmente tienen dos opciones. Cuando sintetizan cosas, el 10% de recibir el doble o el 25% de recuperar los materiales utilizados. Es mejor el del 25%. Comprobado. Comprobado. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Comprobado. Siempre que tengan la opción, utilicen el del 25%. Comprobado. Si no te gradúas la patrón, te echa de casa. Sí, ya me sentenció que no quiere casarse con alguien que no tenga el kinder. Entonces... Ya me sentenció, ¿eh? Oye, me faltaron dos, pero bueno, esto es lo menos. Todavía me falta farmear esto. Estoy coronando a Shiori, ¿eh? Entonces, gente. Ya se fue la costurera. No, no, no. La costurera le falta, ¿eh? Mira. Le faltan siete días. Le falta una semana. Mañana es la actualización, pero del Honkai. Por eso vamos a tirar por chispitas ahorita al final del stream. Pero mañana es la actualización de Honkai. La de Genshin le falta una semana. Chéquense mis protitos ahorradas, ¿eh? Chéquense mis protitos ahorradas. Yo dije que si salía Demian, que es el siguiente search. Por ahí anda Demian, que nomás no le sale la sub. Si le salía Demian, yo tiré a la multi. Una pregunta, ¿es obligatorio el kinder del México? Sí. Ya es obligatorio, Miklos. Tengo entendido. A ver. No, creo que no, ¿eh? Creo que no es obligatorio todavía, ¿eh? No, no voy a tirar por Acheron, calla. Creo que no. Creo que no es obligatorio el kinder. Obviamente es altamente recomendable. Para que no resulten sus futuros hijos como yo. Que no fui al kinder. Pero es altamente recomendable que vayan al kinder. En serio. Y es recomendable que vayan tres años ahora. Es decir, desde los cuatro. Cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Entonces, yo fui una semana nada más. Pero antes se podía. Antes era más sencillo, ¿no? Eh, gente. A ver. Déjenme sacar mi libretita. Déjenme sacar mi libretita. Entonces, nos quedamos. Vamos a seguir, gente. Con la parte cuatro. Vamos a seguir con la parte cuatro. De los logros. Y si a alguien le faltó la tres. O la dos. O la uno. Hacemos otro grupo al final. ¿Ok? Pero vamos a continuar con la parte cuatro. De los logros multiplayer. Que son estos. ¿Ok? Estos que se llama. Encuentros fuera de este mundo. Parte cuatro. ¿Ok? Este es. Este es el que vamos a hacer ahorita. Que es derrotar al dragón hacia agua eterno. El algoritmo. El cubo de Endro. Es cara. El gusano de su te. Bautista. Apep. Los bailarines. Y el cangrejito. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Les voy a poner mi ID aquí. Que nunca me lo aprendo, loco. Es 60, 76, 10 y 3, 5. Si a alguien le falta la parte cuatro, es momento de que intenten entrar. Entrenle. Sergio. Sergio. Entrale, Sergio. Ven aquí dos ya. No se preocupen. Terminamos con un team y cambiamos otros tres. Miklo. Esa es la intención, ¿eh? La intención es guardar todo lo que nos den en 20 días, 25 días. A Eder soy yo. Ah, eres tú. Ok. La intención es que guardemos todo hasta Jing Liu. Y guardar hasta el último momento. Hasta el último día de Jing Liu le vamos a seguir tirando para sacar todo lo que sea posible. ¿Ok? Para sacar todas las constelaciones, bueno, más bien todos los Eidolones que sean posibles. Entonces, vamos a empezar con el Dragón Máquina que es el de Sumerun. Pero en Honkai, en Honkai esa es la intención. En Honkai la intención es guardar todo lo posible. Jain, bienvenido. Guardar todo lo posible para sacar... Me gustaría sacar dos Eidolones, ¿eh? Me gustaría sacar dos Eidolones. Es posible que a lo mejor hasta un paquetito de los baratitos se venga, ¿eh? Es posible. Es posible, gente. No lo descarto. No lo descarto. Me gustaría sacar dos Eidolones. Ya tengo uno. Es decir, me gustaría terminar en este Rerun de Jing Liu con un Eidolon 3. Me gustaría. Tengo Eidolon 1. Me gustaría terminar con Eidolon 3. Si es que se puede, ¿no? Y capaz que hasta paquetitos se vienen. Uno chiquito. No el más grande. Uno chiquito. Pero tienes mucha fe. Tengo fe, ¿eh? Tengo fe. Tengo fe. Del dragón no saco ninguno. Eh, sí, saqué uno. Lo tengo Eidolon 1, Demian, el dragón. Lo tengo Eidolon 1. ¡Listos! Lo tengo Eidolon... Ah, miren, espérame. Voy a cambiar a Jin porque, como siempre... Como siempre... No, otra en healer. Así que yo voy a ser healer. ¡Vámonos! Entonces, esa es la intención para Jing Liu. Ahorita en el stream lo que vamos a hacer, gente, es... Hacer unos cuantos logros para los que les faltaron. Para que se vayan uniendo. Y de ahí hacemos los tiros en el Honkai. ¿Ok? En el siguiente stream vamos a terminar los DLCs de Alan Way. Yo creo que terminamos... El primero ya lo llevamos como a la mitad o un poquito más de la mitad. Yo creo que en un stream terminamos ese y el segundo. Y el siguiente juego que vamos a comenzar, vamos a empezar a jugar el Final Fantasy VII Reunion. ¿Ok? Que ese lo tengo para Switch. Ese lo vamos a jugar en Switch, loco. El Final Fantasy VII Reunion. Que es el Crysis Core, ¿no? Es el remaster del Crysis Core de PSP. Es el que vamos a jugar. Para los que no saben qué es, es un RPG de acción. Es un RPG de acción que tiene una mecánica ahí. Una mecánica como de máquina de casino. Como que máquina de casino muy rara, ¿eh? Pero lo vamos a jugar. De acá hablamos. Me descontentaron el internet y mis datos son basura, ¿verdad? Pues de lo que estamos haciendo ahorita, ya estamos todos aquí. No, falta uno. ¿Quién falta? Ah, falta Sergio. Apaga el Sergio. Pero cuéntenme, gente. Tengo lag. Momento Latam, ¿eh? Momento Latam del Sergio. Cuéntenme, ¿qué tal fue su fin de semana? Qué ganas de saber qué onda es con Zack. Porque solo medio conectaba cuando salía en Rebirth. Así es, calla. Ahí se sabe todo en el reunion. Y ¿sabes qué es lo que más me interesa a mí? Saber bien, bien la historia de la espada que trae Claude. Porque esa espada también la traía Zack. Pero esa espada no era de Zack. Creo que era de su maestro. La Booster Blaze, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, me gustaría saber bien qué onda con la espada esa de Claude. Que pasó por Zack y luego por Claude. Y tengo entendido que ellos eran muy amigos. Y no sé, o sea, quiero saber qué onda con la historia esa. Por cierto, creo que ya no voy a poder jugar Honkai tampoco. ¿Y eso, Edgar? ¿Qué pasó? Ya te esquipió la loca. No sé. No sé. Vamos a tirar. Vamos a hacer los cinco tiros. Estoy en la tirada 75, gente, en el Honkai. 75, entonces ya estoy en el Sub-Pity. O Sub-Pity, como le digan ustedes. Voy a tirar cinco, es decir, a la 80. Que las probabilidades de que salga el Legendario son muy altas. Estoy en el 50-50. Vamos a ver qué pasa. Aquí en este me quedé. Aquí en este salió Shiori y ya no tiré, creo. Sí, salió Shiori y ya no tiré. Salió Shiori y ya no tiré. Pues vamos a guardar todo lo que se pueda. Si llega a salir Demian de Sub por ahí, tiramos una multi también. Ya lo habíamos prometido hace algunos streams. A Zero lo esquipió la loca. No. Zero es tu amigo, Edgar. Sergio. Sergio, ¿dónde estás? A Sergio le cayó la ley, yo creo. Estaba en el trabajo. Estaba en el trabajo. Yo creo que le cayó el jefe. Ah, ¿con qué estás jugando? Estás jugando Genshin. Invita, perro. Le habría dicho al jefe, ¿no? Invita, güey. Yo también quiero hacer los logros. Sí, me hice amigo de él. Ah, ok. Metele tarjetón. Créeme, el dragoncito destruye mundos. Pero el dragoncito no está ahorita. ¿Ya llegó? Ah, llegó. Vámonos. El dragoncito no está ahorita. Métanle, 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 métanle. Buenas, Zero XD. Bienvenido, loco. A ver, no sé si voy a decirlo, pero tengo una envidia cuando le sale el legendario, el promo, si no, si no, si no, si no, a mí me lo pego ganar. Yo tengo envidia cuando me dicen que ya tienen preordenado el Stellar Blade, ¿eh? Y que me dicen que están jugando Final Fantasy VII Rebirth. A mí también me da un chingo envidia. ¡Listo! Estoy rapidito, ¿eh? Estoy rapidito, loco. Están potentes estos. Espérate. Es acá. Ya no tengo espacio en ni uno de mis dos teléfonos. Efe. En la computadora que te da el gobierno, este Edgar, de la escuela. En ese. Juega Genshin. Te bajas todos los gráficos. Llevo Pity 70 en el Kono Hanabi y ya no tengo mapa por explorar. Supongo que se acabó. Supones que se acabó, este, Drax, porque ya mañana cambia. Jonathan, bienvenido. ¿Qué te has perdido de nada, eh? Tenemos 20 minutos de stream. Nada más estábamos comentando que vamos a ayudar ahorita a hacer los logros multiplayer a los que les falten. Y vamos a tirar en el Sub Pity por las chispitas a ver si sale. Tengo cinco tiros ahí ya, acumulados. Entonces, estoy en la tirada de la 75 al 80. Así que esperemos qué pasa. No, Selena, lo hemos tirado. Esperemos a ver qué pasa. Ahorita que hagamos unos cuantos logros aquí, con la gente, que les ayudemos con los logros, tiramos. Ahorita lo hacemos, no se preocupen. Ese Nubile pega bien, eh? No, mal. Pero pega más la Yinn. La verdad. Sigue el cubo de Endro Vámonos Cubo de Endro Cinco tiradas, Fulfi, así es Yo saqué a Jujujo, Black Swan y Spark Hola, soy nuevo ¿De qué logros hablas? Eric, bienvenido Hay unos logros Hay unos logros Estos, que se llaman Encuentros fuera de este mundo Eric, que son cuatro partes Mira, uno, dos, tres y cuatro Estos logros se hacen matando A voces de mundo O voces semanales, los que te hice por aquí El multiplayer Nada más tienes que estar en el multiplayer Tienes que estar con alguien más y con eso te da el logro Entonces lo que nosotros hemos hecho durante varios streams Es invitar a tres Aquí a mi mundo Y hacemos esos voces y así se llevan los logros De esos logros Ahorita estamos haciéndolos de la parte cuatro Yo ya ni sé qué logros me faltan Tengo un montón Pues estos de mundo A lo mejor ya los tienes todos A ver, déjenme cambiarme a Ah, es que están Me voy a cambiar para curar con Yao Yao Pero mi Yao Yao está bien triste Loco, mira A ver Salió el banner Salió el banner con Yao Yao Y no me salió ninguna constelación Ninguna constelación Eric, claro que sí Mira, aquí en el chat Está pegado mi ID arriba Ahorita que cambiemos de team Puedes entrar Ok Varios intentan entrar Pero no te preocupes Hacemos los voces y cambiamos Y el arma no la he subido Déjenme cambiarla Le puse esta arma El arma del evento Se la puse a Yao Yao Pero vamos a ponerle Favonius Mira, aquí tengo una Favonius Vamos a ponerla Favonius Porque no la he subido Vámonos Te regaló mi Yao Yao C6 La quiero, loco La quiero Y cuando estaba el banner Donde estaba Yao Yao Ninguna constelación Me salió Ninguna ¡Epa! El lag Sacaste Sparkle Apenas voy a tirar, eh Apenas voy a tirar por Sparkle Apenas No he tirado No he tirado Todavía no, gente Ahorita estamos haciendo Unos logritos aquí Un brinco más Un brinco más No está Usa Shenke con su skin Ya van a comenzar Pero espérate que Espérate a que A que salga Shenke Espérate a que me salga No van a poder decir nada No Tengo tan enfriamiento No Ahí está No alcanzó No alcanzó, loco Bueno, ni hablar Eddy, bienvenido Sacaste la chorizo Y ya probaste los bugs No, no La he probado Y no me ha salido Ni un bug, eh De 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 Shiori No me ha salido Ni un bug De Shiori, eh Hasta ahorita Recién volví a Dragon Ball Fighter No manches, pudo traer a dejar ahí Yo nunca lo jugué Ey, acá Rábano Laura Buenas noches, gracias por pasarte Descansa Nos vemos en el siguiente stream ¿Qué sigue? Sigue el Skara Sigue el Skaramushie Que está aquí Ey, Kira, bienvenido Ey, Kira, hace mucho que no te veía ¿Qué te pasó, loco? Andas de vacaciones también en el otro continente ¿O qué? Hace mucho que no te veía Bienvenido, loco Supieron lo de Apex ¿Qué pasó con Apex? ¿Con Apex Legends? El de Móvil lo cerraron El de Móvil lo cerraron Inés, bienvenida El reunión lo empezará esta semana Probablemente Calla, eh Probablemente En el siguiente stream voy a terminar ya los DLCs de Alan Wake Seguro, seguro que los terminamos Entonces Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que esta semana comenzamos el reunión El reunión Con Zack, Sephiroth y Cloud, eh Ya lo quiero jugar Ya lo quiero jugar Me acuerdo cuando salió en PCP Uy, yo estaba chiquito Me acuerdo cuando salió en PCP Siempre lo quise jugar Pero Nunca, nunca tuve la oportunidad Ya me volvieron a regalar membresía Yo ni en cuenta Sí, mira Ahí tienes dos meses, Inés Ey, Marcelo, bienvenido Mira, Marcelo También se te cajó la membresía Eh, no te has perdido mucho, eh Bueno, como, como, como hablan, eh Tenemos apenas Media hora Media hora de stream Así que no te has perdido mucho Estamos haciendo logros ahorita Pero vamos a tirar Al final Vamos a tirar por chispitas, eh Vamos a tirar por chispitas Soy Gris Sí, es lo que estaba viendo, eh Se te terminó la membresía Al final vamos a Vamos a A tirar por chispitas Recuerden que todos los que tienen membresía El sorteo es a fin de mes, eh Hago sorteo de bendiciones para todos Digo, ahí trato de regresarles un poquito De todo el apoyo que dan ustedes Así que mucha suerte A los que participan siempre Mira, un Chun-Li, loco Ahorita que dijeron Apex Que el Apex anunciaron que lo iban a cerrar Si mi memoria no me falla Salió Warzone Mobile, eh Salió Warzone Mobile hace Hace días O sea, Warzone Mobile Salió hace días Y dicen Por lo que yo he leído De opiniones de la gente Que está Horrendo, loco Que está Horrendo Warzone Mobile, eh Es lo que yo he escuchado Que está mucho mejor Con Mobile Hola, Acer Bienvenido Hafer, vendí mi cuenta de Genshin Vendí Mi cuenta de Genshin En 500 dólares Güey ¿Vendiste tu cuenta En 500 dólares? ¿Qué te Oye, Dixon ¿Qué tenía tu cuenta? Digo, para saber Para saber ¿Qué tenía tu cuenta? Eh, Marcelo Sí, Demian sigue sin sub Y ya ahora sí Para ayudarlo Quedamos en que si Demian Si Demian le salía A la sub Íbamos a tirar una multi Para echarle la buena suerte Ahí al Demian Para que no se convirtiera En el próximo Serge Toma, perro Le pegué Que no se convirtiera En el próximo Serge Si llega a salir este Demian Tiramos una Una multi Ay, córrele Era ballena Oye, Dixon ¿Qué tenía tu cuenta? A ver, dinos ¿Qué tenía tu cuenta El Genshin Que la vendiste En 500 dólares Loco ¿Qué tenía Que la vendiste 500 dólares Así dinos No, no diga Los personajes Cuatro estrellas ¿No? Dinos Lo que tenía Cinco estrellas Que es lo más costoso Cóllele, cóllele, cóllele Cóllele, cóllele Toma Tenía personaje Con C10 Tenía la receta De la hamburguesa Gente, 500 dólares A la bestia Es una lana Es un play Ey, es Oye, a ver ¿Convendrá vender Mi cuenta de Genshin En 500 dólares Para comprar el play Loco? ¿Convendrá? ¿O no convendrá? Eh, gira Ojo, mira Puro venado Un conejo Ojo, otro venado Ey, ¿qué onda? Unos conejos y venados ¿Qué pasó? Mira, Eric salió ahí ¿Se murieron o qué? No, ¿cómo que se murieron? ¿Cómo que se murieron? Vamos, Chun-Li Yo lo reviento, yo lo reviento Pero... Ahí está, ahí está, ahí está Pero no lo vamos a matar Loco Yo y el Chun-Li No lo vamos a matar Yo y el Chun-Li No lo vamos a matar Marcelo Germán Elfego Eric Eh... Y Kazat Kira Gracias por tu donación Kira Mira, el Marcelo Acaba de decir que estaba Gris Pero no salió el Demian Así que no hay multi Oye, salieron como Tres venados ahí Un conejo A mí no me deja renovarme ¿Por qué no te deja, Kira? No entiendo, eh No entiendo por qué no te deja Qué raro No, a ver Este... A ver Chun-Li Vamos a resetear, gente Vamos a resetear Porque si no... Me figura error Qué raro Qué raro, eh Pero gracias, Kira Por las cinco subs ¿Para comprar el GT6? No, para comprar el Play Voy a vender mi cuenta de Genshin Para comprar el... Para comprar el Play, eh Jejeje Galaxi, bienvenido Para comprar el... A ver, voy a meter mejor una Diona Para ponerles escuditos Ah, Diona Para ponerles escuditos a todos A ver Ya salieron Ya salieron Ya está Ok Los mataron a todos, eh Para jugar Final Fantasy Sí, eh Gracias, hermano Ahí, gracias, Kira Quedó, no Salió Elfeo Salió Eric también Que Eric es nuevo, eh Va llegando aquí al canal Todos los miembros Para los que no saben Todos los miembros del canal Tienen derecho A un sorteo Que hago a final de mes De bendiciones Eh Tienen una insignia Por ahí A un lado del nombre Y tienen unos stickers Personalizados Ah, dije Que iba a llevar a Diona Así que gracias, Kira Por tu nación ¿Como cuántos serían Mil dólares? No, mil dólares Mil dólares Es En México Son como Diecisiete Dieciséis Mil pesos mexicanos No, no Un Un play en México Un play cinco en México Anda como en quinientos dólares Más o menos Como en quinientos 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 Dependiendo del tipo de cambio Más de bienvenida Quinientos Quinientos Cincuenta Porque a veces el dólar Anda en dieciséis Entonces como unos Quinientos cincuenta Dólares Más o menos Anda el Anda el play Soy verde nuevamente Jeje Bien, eh ¿Ya hiciste el evento de batalla? Sí lo he estado haciendo No me gustó mucho, eh Honestamente Digo, sirve para probar personajes, eh Sirve para probar personajes Pero Pero No La verdad es que No me gustó mucho el evento Bueno, el típico evento Pasa acá pronto Nada más, ¿no? A ver Déjenme tirarles Ahí Para tirarle ahí Eh, Marcelo Ojalá salga Kira, eh Ojalá salga Kira Ojo, Kira Demian Ojo Ojalá salga Kira Karen Inés Ah, no Armin Bini Contagé Otro helado Demian No saliste otra vez, Demian, eh No saliste otra vez, Demian Y no salió Kira No, Kira Ni Kat salió Ni Demian, eh Eh, que por cierto Hey Crazy Bienvenida Otro Está Está la notificación Recuerden que Está la notificación De la farola asesina, eh No salió La farola opresora ¿A quién mataron? Ay, mataron a Yonidia Está la notificación De la farola opresora Ya le pegué Se volvió a mover, loco Se volvió a mover No te muevas Mira, ve No Estoy muerto No No, estoy muerto Estoy muerto JG es conejo Hey, David Mira, ahí le salió Gracias a Gracias, Marcelo Por tu donación Bájale el nivel No, no, no A ver Es que necesitamos Que Que Estén pegándole Al escudo A ver Yo creo que vamos a Vamos a volver a reiniciar Porque si no Están dos Nada más ¿Qué logro es? Son los logros Multiplayer Nada más de matarlo A ver A ver Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Gracias Marcelo Gracias por las Las diez membresías Felicidades a los que ganaron No salió Demian No salió Kira ¿Quién más no salió? No salió Kat Tampoco F Ya casi todos están verdes Mira, nomás no está Kat Kira Jos y Demian A ver Hacemos otra ¡Uy! Directo de Venado Crazy Gracias por tu donación Crazy Y Carlos Estrada Felicidades Gracias Crazy Que Crazy también siempre llega al stream Y siempre dona una Una, dos Gracias Crazy Llegó la Argentina Que no es Argentina Antonio Ya van varias veces que lo dice No es Argentina Es 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 Mexicana A ver Vamos a esperar a que estén listos A ver ¿Por qué no suenan mis ¿Por qué no suenan mis? Está Bien A ver Marcelo Te va a cebar la bendición Te va a cebar la bendición Marcelo Marcelo Mira Marcelo Ey Ojo eh Ojo a los que faltan Ojo a los que faltan Ragnar ¿Salió la farola opresora? ¿Salió la farola opresora o no? ¿Salió la farola opresora o no? No, no salió No salió No salió Gracias Marcelo Te vas a llevar Te vas a llevar la bendición Del Del gato cristiano Predicador Para que te vaya bien en la vida Que te vaya muy bien Marcelo Que te vaya muy bien Marcelo Que sea un gato obediente Que no se escape de la casa Que sea un gato obediente Aleluya 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 Se libre gato Al final dice Se libre gato A ver Es que no puedo No puedo Ahí está Amén Eh Ojo con Crazy eh Mira Va a salir Kira No va a salir Kira No salió Kira otra vez eh No salió Kira otra vez Estás maldito Kira eh Estás maldito Kira Crazy Crazy muchas gracias Crazy se va a llevar la La Espérate Se va a llevar la 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 bendición del predicador Testigo de Jehová Es tu servidón Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame 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 En la bolsa, eh, si trajera la comidita En la bolsa, otra cosa fuera, pero soy flojo Loco, y no la pongo, soy flojo y no la pongo Crazy, gracias Por la nación, a ver, Kira Kira está maldito, no volviste a salir Kira, entonces, a ver Uy, espérate, espérate Vamos, vamos a Vamos a bendecir al Kira Para que le salga, loco, vamos a bendecirlo Te pido por este gato, que lo llenes de gracia Y amor, que juegues, salte y esté cerca De su dueño siempre, cancelo toda Rebeldía y antipatía con su dueño Que sea un gato obediente, que no se escape De la casa, que sean fieles Como los perros, alegres, que muevan la cola de energía Aleluya, cancelo espíritu De felinos salvajes, de su familia, de los Leopardos y los Tigres, ahora, si, sea el libre Gato Ey, quítate Cochinada Vamos a tener esto para subirles la maestría Trabajador, ya saben que El mexicano así es El mexicano así es Somos flojos y trabajamos dobles A ver, se me hace que puedo Reclamarla Sí Gracias Ya dices que ya el directo pasa Gracias, Crazy Gracias por tu donación Bienvenidos al club El Demian sigue sin sub Gracias por la bendición Bueno, ahí tienes tu bendición Kira, vas a salir pronto Pronto, pronto Ey No se ve mal este, eh Con vida Si trajera aquí una recarga de energía Una recarga de energía no estaría mal, eh Con vida ahí Uf Bueno Ok, y mira ahí está Serge ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Habrá multi? Pues no ha salido Demian, eh Si sale Demian Si sale Demian Hay multi, eh Ey, Miguel Bienvenido A ver, sigue Sigue el gusano de su té El gusano de su té Vámonos Vamos al gusano Que el gusano es El gusano está por acá, ¿no? ¿Dónde está el gusano? Aquí está Humildemente Mira, el checo Que es el Serge También anda ahí Humilde Regresó a sus raíces Más porque la otra cuenta Es clasista Déjenme cambiar aquí a Jin Ah, ¿dónde está Jin? Vámonos Y cómo se mata el gusano A sentones, eh Aquí lo vamos a matar Así, mira Ah Me voy a matar yo, ¿verdad? Oh, no Ok No El lag Ok Oh, se le movió, eh Se le movió el gusano Me gustan mucho Me gustan mucho las animaciones Las animaciones aquí El gusano Vean cómo se ven las animaciones Con la arena Se ven bien chingonas, eh Bueno, ya no se va a ver Porque estorba la Ahí, mira, miren Ah, se ve muy chingón Qué bonito se ve Genshin, gente Qué bonito se ve Genshin Qué bonito, eh Y la gente pensó Y la gente pensó Que el TOF Iba a matar esto, loco Cómo Cómo el TOF Iba a matar esto No era la respuesta Que espero ahora Ey, fue, fue Lo hice sin pensar, eh Muchas veces Muchas veces digo Tonterías sin pensar, gente Se me salen, o sea Se me salen de la boca, eh Sin, sin Sin pensarlo Sin pensarlo A veces digo puras tonterías Y ni cuenta me doy hasta después Sigue Bautista Oh no, Bautista Este está duro El Bautista está duro Si no traemos Los elementos adecuados, eh El Bautista está duro Si no traemos Los elementos adecuados Yo que tuve que farmear Al gusano Para sacar al almacén Por error el año pasado Yo, yo No me ha tocado farmearlo, eh No me ha tocado farmearlo Este fin de semana Estaba viendo un cat De Doctor House Uy, Doctor House, eh Doctor House, loco El del niño muerto Es el del niño Que va en la El niño que va en la En la moto, ¿no? El niño que va en la moto Y se quema Que va con su papá Doctor House Yo creo que he visto, gente Se los recomiendo La serie Doctor House Yo creo que la he visto De principio a fin Unas cinco veces, eh Maya Tokir Tempralaboratorio Decía Dale, Cat Gracias por pasarte A ver si te sale la sub, eh Ahorita que no estés Cuídate Yo la he visto como cinco Claro, no seguida Las cinco veces, ¿no? Sino a lo largo A lo largo Desde que salió A lo largo de la historia Lian, bienvenido Yo creo que he visto Esa serie como cinco veces, eh Muy buena Muy buena La serie Doctor House Muy buena Eh Aquí mueva el arconte, eh La teoría del Big Bang También la he visto Un montón de veces, eh De hecho, yo la tengo Germán Big Bang Theory Big Bang Theory Yo lo tengo en Blu-ray Todas las temporadas Es, es Es una Es una serie Que quise coleccionar Y en cuanto salía La temporada En Blu-ray La compraba Tengo Tengo todas las temporadas Creo que son Doce temporadas, ¿no? Once o doce temporadas Todas en Blu-ray Bueno A partir de la cuatro En Blu-ray Porque las primeras tres Todavía el Blu-ray No pegaba Y eran en DVD Las primeras tres Salieron en DVD Y ya es Bueno Cuando recién salieron A lo mejor ahorita Ya están, ¿no? En Blu-ray Y ya todas las demás Las compré en Blu-ray Pero también son muy fan, eh Son muy fan de De Big Bang Theory La teoría de qué? De Big Bang La teoría de Big Bang Son muy fan, eh Son doce Si las tengo todas, eh Las doce Soy muy fan de De Big Bang Theory También Y por temporada ¿Cuántos capítulos hay? De Big Bang Son como unos veinte Yo creo Dieciocho Por ahí O sea, varían No son los mismos Ok, es variable Es variable No, no es la misma cantidad En todas las temporadas Hay unas más largas que otras Hay unas más largas que otras Sin albur, eh Y... Me voy a tener casi recarga Voy a ocupar recarga Yo estoy enganchado con Halo Temporados Sabes que yo no he visto Halo Mira, me mataron Sabes que yo no he visto Marcelo Yo no he visto Halo Porque La primera temporada Tuvo pésimas críticas O sea Tuvo pésimas críticas La primera temporada Y decidí no verla Porque A mí me gustan mucho Los juegos de Halo Yo todos los juegos de Halo Los he jugado Menos el 4 Todos los he jugado Los primeros Pasé muchísimas horas Jugando multiplayer De los primeros Son muy fan de Halo O lo era más bien Lo era Ya no, ¿verdad? Porque ya saben que Halo Se fue Se fue al diablo Pero Los primeros juegos Pasé muchas horas jugando Entonces Cuando anunciaron la temporada Ah, mira, ya lo mataron Cuando anunciaron ¿Quién sigue? Oasis Cuando anunciaron La primera temporada Yo estaba Me hizo ilusión Y cuando salió Y empezaron a salir Los reviews De que todo el mundo ¿Qué era? Oasis Oasis de Apep Todo el mundo Hablaba de que era malísima Decidí no verla Decidí no verla Decidí no verla La verdad es que Decidí no verla Entonces ¿Qué tal estás? Si tú dices Que estás viendo La segunda ¿Qué tal está? O sea ¿Qué opinión Nos darías De la serie de Halo? ¿De fan de Halo Fan de monas chinas? Dale Es difícil decir ¿Cuál episodio de Big Bang Teoría es mejor? No, es que hay muchos Demian Hay muchos, muchos, muchos No te preocupes A mí me auguraron Cuando dije lo de Estiria Eh, cálmense Ya acabé el Assassin's Creed Y me dejó con más ganas De jugarlo y con duda Juega el 2 Edgar Juega el 2 Halo es de Xbox Sí A mí siempre me ha gustado Más Xbox que Sony Siempre Claro Sony Play tiene sus juegos Buenos también Pero siempre he sido Como más fan de Xbox Que de Sony En mi opinión Es buena la serie Del 1 al 10 Le doy un 8 Veré si después Si después me la aviento Veré ¿Listos? Vamos Con el que me partió la risa Fue el capítulo Cuando van por el autor Fue Stan Lee Ah, ok Sí, están bien curados Que le pone Que Stan Lee le ponía No a todos Pero a muchos El nombre Y el apellido Con la misma letra ¿No? Y el más El más ridículo O sea El más ridículo Es el de Spider-Man Por ejemplo Ya saben que El Spider-Man Es Peter Parker Los dos empiezan Con la P ¿No? Peter Parker Pero el más ridículo Es Ya ven que Hay un jefe De periodismo El que es jefe Del Peter Que se llama James Jonah Jameson Así se llama James Jonah Jameson Que son 3 J J, J, J Pues el hijo El hijo Se llama James Jonah Jameson Junior O sea 4 J Loco O sea Pinche Stan Lee Era Dios Era Dios Stan Lee Vengan pa'ca Vengan pa'ca Cuando le pide Que sea El que case A Sheldon No en su boda Cuando Haworth Se lo pide Hasta que llegó 3, 4 de Sepulio Sí Sí O sea Yo creo que Todos Todos coincidimos En que Halo fue bueno Hasta que se fue Bungie ¿No? Hasta que se fue Bungie Hasta ahí terminó Ahí terminó Halo Que el último Que hicieron Creo que fue Rish ¿No? Creo que Creo que fue Rish El último Que hizo Que hizo Este Bungie Y ya el último Que hicieron La verdad Aquí está la campaña Gente El último Yo lo jugué Cuando salió El de Halo Infinity Y está bien Pero No como los viejitos ¿No? No como los primeros Está bien Así A medios Ah Halo Rish Es muy bueno No soy verde Noah Este Bueno A ver No sé quién Te lo donó Pero hizo donaciones Por ahí Kira Marcelo Y Crazy Solo es que Ah caray No me di cuenta Me mataron Es que estoy viendo La otra pantalla Noah Creo que fue Creo que fue Marcelo Creo que fue Marcelo Donde saliste Siguen los bailarines Ya Ya vamos a cambiar De team Así que Alístense por ahí Los que van a entrar Estamos haciendo la parte 4 Gente Ok La parte 4 Entonces Los que vayan a A querer hacer Los logros de esta parte 4 Vayan alistándose Llevo 105 días en el juego Soy AR55 760 logros Todas las zonas al 98 Y siento que ya no tengo recursos ¿Qué me regó? ¿En serio? ¿En 100 días? ¿Tienes todo eso loco? Este ya eh Que trajer Todas las zonas en el 98 ¿Qué trajer? Es que si no tienes recursos Liam Es cuestión de tiempo Siempre se los he dicho En Genshin Impact Es un juego En el que mejoras Con el tiempo Entonces Los recursos Te van a llegar Con el tiempo Con los eventos Con las diarias Con el reset diario De personajes De enemigos Perdón Y que puedes ir a estar Farmeando todos los días Los voces semanales O sea Es cuestión de tiempo O sea Yo por ejemplo En mi caso Fíjate Yo tengo más Bueno Tengo todo el tiempo Jugando Genshin Y si te fijas Lo que tengo De sobra son recursos Mira Tengo 27 millones De moras Por ejemplo Ve los prototipos 23, 25, 26, 26 Este Por ejemplo Acá Lo que son los ítems De voces semanales Mira Los del Duvalin 98, 80, 100 Todo esto Todo esto Es cuestión de tiempo Nada más Es cuestión de tiempo Entonces Tú no te desesperes Es cuestión de tiempo Nada más A ver cuántas prototipos Mira Hace mucho Que no veía tantas prototipos 3,300 Hace mucho Que no veía tantas prototipos Ey Imagínense Que las prototipos Se pudieran comprar Con moras Imagínense Imagínense Qué chingón Quiero comprar el pase Me lo recomiendas Liam Si te faltan recursos Sí Si te faltan recursos Sí te recomiendo El pase Y tú que eres Es medio nuevo En el juego Sí Sí te lo recomiendo Falta ¿Quién falta? Ahí está Sí te lo recomiendo Ey No suscriptor Bienvenido Sí te lo recomiendo Liam Sí te recomiendo Que te compres el pase De antes de 25 Pero ahora está feliz Y emocionado Con 3000 Ya sé ¿Por qué salió La novela aquí? Cómo cambian las cosas ¿No? Cómo cambian las cosas Recuerdo 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 Esa época Donde estaba Streameando Con 25 mil Protos Y al siguiente mes Ya no tenía nada Bueno ¿Cuál siguiente mes? En una semana Sin protos Después de haber tenido Como 25 mil Increíble Increíble Lo que pasó ahí Cangrejo Gente Último boss Los que vayan a entrar Prepárense Parte 4 ¿Ok? Este es el último Salió demo de Acheron Selene Ni voy a tirar por Acheron Ni voy a tirar por Acheron Que sí Se ve que está Muy chingona Sí La verdad es que Se ve que este mes que viene A ver ¿A cuánto estamos? Sí Se ve que este mes que viene Se va a meter una de dinero Este Se va a meter Ah caray ¿Qué me pasó? Se va a meter Una de dinero Me terminé quemando Se va a meter Una de dinero Genshin Este mes que viene Con Acheron Y con ¿Cómo se llama? Con Arlequino Arlequino viene La siguiente La siguiente semana Se va a meter Una de dinero A la bolsa Loco Ya quiero ver Ya quiero ver Las ventas de marzo No de abril Perdón Ya quiero ver Las ventas de abril De Genshin Ya quiero ver Esas ventas de abril De Genshin Yo creo que Se va a embolsar Una a la nota Una a la nota Yo con 200 deseos Por Acheron y Luacha Bien Yo también quisiera Tener así un montón Pero Para tirarle a Jingyu A ver El Sergio está atorado Allá Dice que está En un momento La tam Te esperamos Sergio No te preocupes Le tomo Ya es el último Prepárense los que van a entrar Tres más Ahora me voy al Mario Kart Tour Mario Kart Tour Es el de David Es el de celular ¿No? Mario Kart Tour Es el de celular Si no me falla La memoria Yo quiero a Luacha Y el Sparco me dejó Sin nada Exel Usha está muy bien A mí Para mí Luacha es mejor que Huo Huo Para mí La neta La neta Para mí Luacha Es mejor que Huo Huo Me mandaron a Lemonyo Trayendo a los tres Al mismo tiempo Que quiero A ver si lo saco Con los tickets Que van a regalar Bueno Mucha suerte Yo para la cuarta Si puede Si Ahorita vamos a hacer Cambio de team Ahorita nomás matamos A este Es el último Y entran tres más Ok Entran otros tres Todo el mundo Quiere a Arlequino Así como a Furina Que se llena de bolsillo Es que por eso te digo Por eso te digo Que yo creo Que Que este Que se va a llevar Mucha lana Ahí en En el mes de abril Por Arlequino Es que Es que el personaje Se ve muy bien Se ve que el personaje Está Bien Bien hecho Se ve muy bien Arlequino No importa que Digan que la nerfearon Hace poquito No importa Se ve muy bien Si pero Jojo de ataque Y recarga Bueno Este Luosha en la Idolona Uno también de ataque También de ataque Y es que Es que Luosha cura más Que Jojo Por la pasiva esa Que tiene que Deja el campo Y todos los que pegan Todos los que pegan Curan Al equipo No se Me gusta más Luosha Me gusta más Luosha Pero también tengo a Jojo Tengo a Jojo Llevo mami Mami diciendo Que voy por Acheron Y después ir por Luosha Y hoy yo ver Los trajo juntos Bueno pues Ojalá tengas suerte Eh machista Buenos días Te vas levantando Machista Ok Está difícil Porque le cambiaron El gameplay A Arlequino Es como un escarabajo Ahora su gameplay ¿Un escarabajo? Yo no he visto nada Yo solo veo Lo que de repente Me topo en el face O sea Yo no he buscado nada Solo lo que me topo En el face Pero Gugu no ocupa De uno Sí yo sé Yo sé que no lo ocupa Pero como yo sí tengo Luosha de uno Me salió Me acuerdo que cuando tiré Me salió Yo creo En una multi Los dos Creo que fue doble legendario Creo que en esas tiradas De Luosha Creo que fue doble legendario Y me salieron Luosha y su idolón uno Tal vez por eso digo Que es mejor Porque yo sí lo tengo Idolón uno Entrenle gente Entrenle 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 Aquí está Alda Luke Uno más Y Liam Miguel Mira te voy a dar a aceptar A ver quién entra A ver quién entra Le voy a aceptar a los cuatro A ver quién entra Entró Alda Entró Luke No te preocupes Terminamos ahorita Y hacemos otro cambio Hacemos otro cambio No te preocupes Entró Miguel Tú no entraste Miguel si quieres En el siguiente Ok No te preocupes Si vamos a Si vamos a ahorrar Para otro cambio de team Vamos al dragón El dragón Hacia agua eterno ¿Dónde está? Acá está La ferna humilde Y fan de Q No cancel Me parece función Me parece función No disponible Henry Para entrar Henry Para entrar al mundo ¿Estás en play? ¿De casualidad Estás en play? Este Henry Creo que eso te sale Cuando estás en play Y quieres entrar Y está lleno El mundo Entonces tienes que esperar A que haya un espacio Sí Ah es por eso Henry Es porque Es porque tú intentaste entrar Y ya no había espacio Y te sale eso Pero no te preocupes Ahorita Ahorita vamos a hacer cambio De team otra vez Y ya entra Miguel Y entras tú Lo malo de Asheron Es que sí va a ocupar Su cono Porque ningún cono De nilidad Da damage creed Y quizá calderón Le sirva por el daño De rayo Bueno Seguramente salen Nuevos conos En raid Se pasaron Filtraron hasta La misión legendaria Le quino ¿En serio? Vistia Se pasan Luego ¿Cómo no quieren Que mi orto Se enoje Y nos dé Pollos de regalo Si andan Andan Liqueándole Su pinche contenido Pues se pasan De lanza también Misael Bienvenido Me acordé El men Que le salieron Como 5 legendarios Ah Yo con el wey Que tiré De hecho Vamos a volver A tirar De hecho Ya me mandó Mensaje Jutado Se llama Si no me equivoco Se llama Miguel Vamos a volver A tirar Ya me mandó Mensaje Quiere tirar Por Jutado Y seguramente Va a tener Un chingo De esos Ahí guardados 5 legendarios Como en 3 multis Sacamos A la bestia Antes Pegaba golpes Con Jutado O Riot Hissley Pero ahora Vuela como Scaramouche Yo vi un Lique Donde volaba Que no se Que no se Que tan real sea Yo vi uno Donde volaba Yo vi uno Donde Acheron Volaba Acheron Digo Arlequino Donde Arlequino Volaba No se Si ese Era fake O algo Pero yo había visto Eso Los codos de Los codos de Los codos son muy buenos Apenas saquen para comprar Si son buenos Son buenos Los del universo También los del salón De repente Hay unos buenos En el salón Olvidado Vámonos Rapidito Algoritmo Vámonos Esto rapidito Gente Para que entren Para que entren Más Hacer los logros Si vuela Pero no tanto Como escara Ok Hablan del vato Que sacó C6 De Eula Tirando No 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 ese no Creo que solo Levita un poco Y ya Pues ok Cierra Ok Levita Nada más Porque si vi Que O sea No vi Que volaba Como la escara Como tal Pero levitaba Y hacía Pues avanzabas Mucho más rápido O sea Tenías un movimiento Una velocidad de movimiento Más alta Cuando levitaba Vámonos Eh Gabriel Venido Eso que el equino Levita me parece muy raro Eso fue lo que vi yo Machista Eso fue lo que vi yo Que levita Ahí en un video Del face Uy Llame ya ¿Quién dijo Llame ya Fue la La yormilla Dijo Llame ya Cubo Dendro Vámonos Ah Cubo Dendro Acá A ver Bueno Si no se ponen Si no se ponen Algún Dendro Me lo pongo yo Los nuevos personajes Del Genshin Espérame ¿Cuándo van Saliendo son más rotos Incluso que para el mismo Juego Es normal Demian Imagínate Demian Que sale un personaje Nuevo ¿Quién viene? Clorinde Imagínate Imagínate Que sale Clorinde Que ya viene Próximamente Y que resulte Que Clorinde Tiene El mismo daño Voy a inventar El mismo daño Que Ningguan ¿Tirarías por ella? Te aseguro Que muchos no Igual tú sí Igual y yo también Yo tiro por los personajes No porque hagan daño No Pero la mayoría De la gente La mayoría No digo que todos Pero la mayoría Tira por los personajes Porque hagan más daño Por hacer más números Entonces Esa estrategia de venta Esa estrategia de venta Tienen que A ver A traerle lechuguita Ok Este Esa estrategia de venta Hubo muchos locos Que tiraron por ella Sí Yo Yo tiré Me estás llamando loco Crazy Pero sí Yo fui uno de esos locos Que tiró por de ella En su banner Y la saqué Ok Yo a de ella La saqué en su banner Yo le tiré Pero la mayoría Por eso dije La mayoría No todos La mayoría Tira por los personajes Por rotos Vamos a llamarle ¿No? En un juego Que ni meta Tiran por eso Entonces Tienen que ofrecerte Si van a sacar Nuevas cosas Tienen que ofrecerte Algo Que entre comillas Sea mejor Pues para que tires Por él Si no ¿Cómo te van a sacar El dinero? Acuérdate que Mi orto Lo único que quiere Es sacarte el dinero Entonces Tienen que Sacarte el dinero De alguna manera Deja ver El Gepardex Y Jujubo Me cargado En el máquina y oro Y justo hoy Le salió una cosa Jorge Pero Pero pasaste ya El maquinaria oro En demoniaco La última dificultad No sé cómo se llama Infernal O demoniaca No sé cómo se llama El de maquinaria y oro Esa es la que me falta a mí Ya no la he intentado Pero esa me falta Es cara Esa me falta La última dificultad La norco se llama Infernal Demoniaca Tóxica No, no creo que sea Dificultad tóxica No, esa es imposible Esa es imposible De pasar A mí me salió de ella En una tirada Qué bien Yo le tiré a Deya En su banner Yo sí le tiré Mi lema es Waifu sobre meta Te lo dice alguien Que aún espera Kokomi a Ganyu Bueno, yo estoy Espando a Ganyu Por la skin Porque ya me Ya me cansé Del bullying Tóxica era ella Es que la dificultad Tóxica no le ganas Acuérdate que Este es un consejo Este es un consejo Un consejo real Y que me dio la patrona A mí Siempre Hazle caso a tu mujer Entonces No importa Vamos a meter aquí A Diana No importa Si tú tienes razón O no tienes razón Dale la razón No importa No importa si tú la tienes O no la tienes Dásela Dásela Tú no vas a ganar Esa dificultad Es insuperable No importa Cuántos idolones tengas Y qué arma tengas No importa No vas a ganar Entonces no creo Que sea tóxica Porque no se puede pasar Yo creo que debe ser Como infernal ¿No? Simbol Nivel 4 Es infernal Sí, es infernal Es infernal La dificultad Pero no tienes a Baishu No, no lo tengo No tengo a Baishu Que Baishu también Es un buen personaje Baishu es un buen personaje Sí me gustaría Sí me gustaría un Baishu Usa tu Shenhe Quisiera Quisiera Pero pronto 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 Y ya que los tenga A ver si se van a seguir Burlando de mí Ya que tenga a Shenhe Y ya que tenga a Ganyu A ver si se van a seguir Burlando Maldito Con todo el cariño Los odio A ver tu Ganyu con la skin Aquí está mi Ganyu Ay, no la puedo enseñar No puedo Le voy a enseñar la skin Vamos a ponerles escuditos ahí Como dice Franco Es más decirle Amor, perdóname por lo que hiciste Así es El Cerch le sabe El Cerch está casado Por eso Sabe de lo que hablo Ahí wey El Cerch está casado Por eso sabe de lo que hablo Vamos a esperar a que se pare Vamos Toma Vamos Ahí está Más bien Más bien que use a Ganyu Pronto la voy a usar No te preocupes Ay, Miguel Ay, Miguel El aguante, Miguel Ay Ay, Miguel Miguel Vamos, ya Túmenlo Ahí está La Shakira La Shakira de Sumeru No la tengo No tengo a la Shakira De Sumeru Listo Vámona A Nilu tampoco la tengo Tampoco la tengo No es imposible No es imposible Ponlo en Shield En Shield Tu EPS Y la armonía De mi team Fue Tangent Gepardex Chispitas Y Jujugo Ok Y fíjate que no tengo A ninguno Ese la agarré Ok, ya tengo No tengo A ninguno De conservación Sigue gusano No tengo A ninguno De conservación Subido A ninguno Si tengo a Gepard Yo creo que a lo mejor Y subo a Gepard Porque no tengo a ninguno Ah, no ¿Es conservación clara O es destrucción? No me acuerdo ¿Clara es destrucción O es conservación, gente? Creo que clara Es conservación, ¿no? ¿Clara es destrucción? Ah, es destrucción Creo que voy a tener que subir A Gepard Salió un novido De Asheron Bueno, a ver si lo vemos Ahorita al final, ¿eh? Ah, tú vas a tener que subir A Gepard a lo mejor Porque no tengo Ninguno de conservación Solo de tres conservación Sí, no, no No tengo Yo creo que voy a subir A Gepard Va a tener que ser ese Acá la es destrucción A Clara la voy a subir También De esa me gustaría Tener todos los idolones, ¿eh? De Clara me gustaría Tener la idolón 6 69 de octubre Gepard y Fushuan Ah, pero el 69 de octubre No me gusta mucho, ¿eh? No sé No me gusta mucho que digamos Fushuan es la que dicen Que sí está buena, ¿eh? Fushuan dice que sí Está muy buena Esa dicen que sí Está muy buena La Fushuan Pero no la tengo tampoco ¿Con cuántos idolones Tienes a Gepard? Con ninguno Lo tengo cero Lo tengo es cero Bautista Vámonos Bautista Aquí 7 de marzo Es pregunta cero Los jugadores de gacha Se casan Chíjole, Miklos He estado tratando De convencer a la patrona De que se case conmigo Así que ¿Qué pasó? ¿Por qué se me abrió el menú? ¿Qué pasó? He estado tratando De convencer a la patrona Este Miklos Entonces No la he podido convencer Así que No puedo No puedo confirmarte Si nosotros Los jugadores de gacha Nos casamos Yo tengo Fushuan y su cono Me ha salvado de varias Es que dicen que está muy buena Ese personaje Yo no lo tengo Pero Dicen que está muy bien ¿Qué par con Acheron? ¿Quién sabe? ¿Qué par con Acheron? ¿Quién sabe? Ah Me voy a ir con Jin Si te casas con la patrona Hay esperanza Para el resto de los jugadores Sí Si me voy a casar con la patrona Les voy a avisar Para que no pierdan la esperanza Para que tengan fe De que no van a morir Solos jugando gachas Toda su vida Yo les voy a avisar Vamos Esperen estas cosas Este wey Reclamó el arma del pase Todavía no llego Machista Pero gracias por acordarme Ya casi estoy a punto Estoy como en el 27 Algo así Estoy como en el nivel 27 Del pase Algo así Oasis Vámonos Oasis ¿El oasis ya lo reclamé? Este no lo he reclamado Este lo voy a reclamar Yo he perdido un solo 50-50 en Honka Y fue que para Pues yo voy a tirar ahorita gente Vamos a tirar por chispitas Los últimos 5 tiros de la versión Porque recuerden que mañana hay versión nueva Mañana llega Acheron Mañana llegan todas las multis Van a regalar 3 multis Ok Bueno baja bien Van a regalar 3 multis Para los que no saben Lo malo es que una multi va a llegar Hasta después del banner de Acheron O sea no va a llegar ahorita Van a ser 2 multis nada más En un primer login Y después por correo Les va a llegar una multi Pero eso es Hasta el 20 y tantos de abril Ya va a haber cambiado el banner Así que esa multi No la cuenten para sus tiros Por Acheron Porque no van a poder tirar Va a llegar después Pero las primeras 2 multis Llegan en un login Así que suerte A todos los que van a tirar por Acheron Entonces tendré 22 tickets Para Acheron y Locha Y la tienda también ¿Cuánto le falta a la tienda? Ah no puedo ver La tienda ya no tarda Ya tengo la E1 Demian Demian ya tengo la E1 de Clara Todavía no Luis Todavía no tiramos Ahorita vamos a tirar Aquí en el Genshin Iba a haber multis Si sale Demian Oh si sale Demian Y si sale Chekos Ya me acordé Si sale Chekos Chekos dijo que iba a donar Una bendición lunar Si sale Chekos Y yo voy a tirar una multi Y si sale Demian también Porque el pinche Serge Nada más les aventó La mala suerte El equipo de Kafka Swan y Roanme Uh loco Es que Hey Es que Roanme Es que gente De verdad les digo Cuando vuelva Roanme Tírenle No importa No importa el team que tengan Tú metes a una Roanme Y ay Dios mío Ay Dios mío Roanme Es uno de los mejores personajes También de juego Y lo puedes meter Donde quieras Donde quieras El fuego Gracias por pasarte loco Oye el fuego Si hiciste los logros Si terminaste los logros De la parte 4 Que te faltaban Roanme Es 5 estrellas Si Roanme Es la que te da ruptura Te da un chingo de ruptura Y aparte también te buffa Buenísima Roanme O sea Roanme Es buenísima Buenísima Si era el de Navia Ok Ya está Se el fuego Oye Hay daño aquí papá Ve esto nomás Ve eso nomás Ve el Newbillet ¿Quién es el Newbillet? Dios Newbillet Alda A la bestia Lo que está pegando el Newbillet Con el cargado Y a 50 y tantos K Yo creo que Es como el Newbillet Que tiene el pinche Lebev Sigue el baut No Este era base Sigue bailarines A la bestia Lo que está pegando el Newbillet Es un Newbillet Como el de Como el de Lebev Pegando la 50 K El cargado Promedio Ah bestia Jinglu y Roanme Están Rootsie A mí Roanme Jinglu Y el dragoncito Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Me falta Fushion para mi Mono Quantum Bueno yo tengo Monocrio Ahí con Yo tengo a Jinglu Que me parece Un gran equipo Gente Yo tengo a Jinglu Roanme Erta Y Luosha Que me parece Tremendo team Tremendo team Me parece O sea Jinglu, Roanme Y Erta No no es Erta Mentiras Pela 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 Jinglu, Roanme Y Pela Uff Esas tres tienen que ir juntas Esas tres tienen que ir juntas Buenísimo Los tres personajes Esos juntos Legacy Bienvenida Bienvenida ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo logros Estamos haciendo los logros Multiplayer De la parte 4 Prepárense porque ya vamos a cambiar de team Ya estamos en el penúltimo Y aquí sigue el cangrejo Y después del cangrejo Ya cambiamos de team Marishan Gracias por pasarte como siempre Descansa Y cambiamos Cambiamos de team Para que otros entren A hacer logros Ve, ve, ve Ve el New Willet Ve el New Willet 53, 53, 53, 53 A la bestia A la bestia Con el New Willet Ese New Willet No ese 0 Seguramente ese 1 Bestia Lo que mete Me recomiendas Si da por Arlequino O si da por Arlequino Por los dos Por los dos Tírele Tírele Arlequino Y si no te sale Pues ya guardas Le falta Le falta todavía Al Arlequino Al Arconte Pyro Le falta todavía Tírele 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 Tú tírale Si no te sale Pues te quedas allí Guardando Con los acumulados O con el asegurado S2 por lo menos Sí Este no es C0 Este New Willet No es C0 Este New Willet Pega Pega duro Está pegando duro Ese es el Arconte El verdadero Arconte Hydro ¿No? Mira Deja que le pegue El Anemo ahí Ahí Bueno es que tiene el escudo Ahorita que le tumbe el escudo A ver Ahí Ah Hace resistente Le pega de 30 Nada Hace resistente Al hidro El pinche cangrejo Ah Mucho daño Mucho daño Mucho daño El de New Willet Tiene su arma ¿No? Pues yo creo No sé Mucho daño Ese 0 Listo Ah Ese 0 Dice Yo no lo puedo ver A ver Vamos a verlo Alda Yo no lo puedo ver Al menos que lo tenga por aquí A ver ¿Lo puedo ver así? Sí lo puedo ver Miren Sí lo puedo ver Ahí está Sinfonía de los merodeadores Dios santo ¿Es este? Sí 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 se ve actualizada La build Gente Sí se ve actualizada La build Sinfonía de los merodeadores Obviamente su set Ok Su set Con vida Ok Un cáliz de vida Un reloj de vida Y una corona de daño crítico C0 C0 Con arma Cuatro estrellas Cuarenta Doscientos Sesenta y cinco Cuarenta Doscientos Sesenta y cinco Con cuarenta y un K Ah la bestia Lo que mete No me imaginaría Nah pues talentos Diez a lo mejor Ah diez Mira aquí está No me imagino Lo que metería Con su arma Y un C2 Su arma Y una C2 Uf Papá Qué buen New Bled Prácticamente Es un New Bled Free to play Gente Ese es un New Bled Free to play Gracias Alda Ese es un New Bled Free to play Nada más hay que sacarle Buenos artefactos Nada más Sí claro Está teniendo suerte Con la nota También recuerden Que traía Este Traíamos a la Furina Recuerden que traíamos A la Furina Y Y la Jin también Yo traigo Esmeralda Con la Jin O sea yo le bajo Las resistencias al Hydro Más el daño El buffo de Furina Y más lo que trae él ¿No? Entonces Ojo eh Ojo Ojo Ese es de Te da 36 de probabilidad Sí dice Sergio Yo no sabría decirles Sobre mi vida Porque no lo he subido Ni le he ni jugado Así que Yo nomás les digo Lo que acabo de ver Ahorita ahí Pero ojito Lo que pega Y con arma Cuatro estrellas Con arma Cuatro estrellas Sí Ponle Calis de vida Ey Lucifera Bienvenido Loco Yo tengo su arma Y estoy dudando Si tirar por él Es que Es que es un gran Es un grande pez Es un grande pez Está clarísimo Ah no Espérate Es para acá Es un grande pez Es un grande pez Es un grande pez El El que tiene Lebeb El El Nubilet de Lebeb Ojo con el ¿Qué barra aquí? Ahí El Nubilet de Lebeb Está muy pasado De lanza también También está muy pasado De lanza Está muy pasado De lanza ¿Tienes a Yelan? Sí, sí la tengo Claro Pero también También Yelan Es modo fácil O sea Comparada con Shinshu Está mucho mejor Yelan Pero también está modo fácil La Yelan La neta Intentaré sacar a Newbie Con 20 deseos Pues mucha suerte Crecy Mucha suerte Bien Vamos a hacer A ver Yo creo que después De este Dependiendo de que tan rápido Dependiendo de que tan rápido Hagamos esta vuelta Con este team Vemos si ya tiramos O hacemos otro cambio Dependiendo de que tan rápido Lo hagamos Mañana es el cumplea Y el mío también Eh José Manuel Felicidades adelantadas Por si no podemos Felicitarte en stream No les sabría decir Si mañana habrá o no Habrá stream No lo sé Échense una vuelta A la hora de siempre Pero por si no Felicidades No, pero qué personajes quieres Sí o sí Que no tienes Aparte Shenhi y Galia Eh No voy De los que ya están ahorita De los que ya hay ahorita O de los que vienen Porque de los que vienen Quiero a Arlequino Y a Clorinde A esos dos De los que vienen Quiero Arlequino Y quiero Clorinde A esos dos los quiero De los que ya están La verdad De los que ya están El único Los únicos dos Que yo diría Me interesarían Sería Baishu Sería Baishu Por la utilidad de Baishu Espérame eh Dragón Algoritmo Sería Baishu Porque Baishu Es un gran healer Y Dendro aparte ¿No? Sería Baishu Por su utilidad Y Scaramouche Porque me esquipió Esos dos nada más Pero no es como Que son prioridad O sea Para mi prioridad Ahorita son Ganyu De los que ya están Son Ganyu y Shenge Esos son prioridad Para mi Pero si tuviera La oportunidad por ahí En alguna versión De descanso O algo Tuviera Protoss Yo creo que Baishu Por la utilidad Que tiene Baishu Y Scaramouche Porque me esquipió El cabrón Una vez Entonces Tiraría por él Esperando el rerun De Ganyu Posar su skin Que dice que viene No sé cómo se pronuncia Se pronunciaría La enfermera La enfermerita Cómo se pronunciaría La melusina Seiswin Sí dice Es que tiene que Sergio Tiene que salir En Fontaine O sea Fontaine Creo que ya habían dicho Que Fontaine Va a llegar hasta La 4.9 ¿No? 4.9 4.8 ¿No? Creo que Va a terminar Fontaine Ya lo habían dicho Que va a ser más corta Que otras regiones Entonces Ya tiene que venir O sea Ya O sea Tiene que venir En la 4.7 O en la 4.8 Tiene que salir Mientras Te he esquipeado dos veces Cara Dos veces Recuerdo una Recuerdo una Pero bueno Si me ha esquipeado Si me ha esquipeado Y yo creo que sería Uno por los cuales Tirara Pero tampoco Es prioridad Para mí Prioridad es La Coco Cabra Y la Chen Esa es una prioridad Para mí Yo tengo dos armas De Vaishu Y tengo ganas De quemar una La verdad No recuerdo ahorita Que hace el arma Como para decirte Si se puede aprovechar En otros personajes Es cara Pero Oye Yo dije que iba A ver Tengo Ay no tengo lunas Loco Miró Un deseo No tengo lunitas Estoy esperando Mi cuarto pastel Ya Ah no se es cara No tengo lunitas Uff Me llegaron ahorita A las mil novecientas Uff Lebev Envidia eh La luna De la tetera Ya la cobreca Ya Ahora deben venir Solo rerun de Fontaine ¿Quién faltará? ¿Quién faltará gente? ¿La enfermera? ¿Clorinde? ¿Quién falta? ¿Creen que hay otro personaje? No ¿Verdad? Ya no se ha filtrado Otro personaje nuevo Clorinde La enfermera Nada más Nada más ¿Verdad? Ya se viene El mago travesti El mago travesti Eh ¿Listos? ¿Listos? Me gana Habrá multis a lo loco Eh Yo no voy a tirar Yo ya Full ahorro En el Honkai En el Honkai Estoy full ahorro ya Full ahorro Después de hoy Para Jing Liu Que se lo merece No olvides hacer el abismo Es cierto No lo he hecho Me da un chingo de hueva Loco Hacer el abismo Pero sí Eh Eh Andrea Bienvenida Pero sí Sí lo voy a hacer Creo No lo sé Habían dicho Que agregaron A un personaje masculino De Fontaine Pero no sé muy bien ¿Faltará uno más De Fontaine? Aparte Clorindo Y la enfermera Ey Avacate Ya salió el video Provincial de Acheron Sí Es lo que nos están diciendo Ahorita a ver si lo vemos Ahorita vamos a cambiar Al Honkai No se preocupen Ahorita vamos a cambiar Al Honkai Y vamos a ver Ahorita lo que haya Miren Hasta el domingo Pasar el abismo Ok Hasta el domingo Ven Hay tiempo todavía Hay tiempo todavía ¿Para cuándo Un nuevo personaje De Monstad? No creo No creo Ya Monstad Ahorita está bien olvidado Al menos de que vayan A sacar La zona nueva O la islita A ver Al menos de que Vayan a sacar Esa zona nueva De la cual han hablado Mucho O la islita No creo Faltan Barca Y Alice Si llega a salir Alice Que no sé Pero si llega a salir Alice También le tiro Full por Alice También Si es que llegara a salir ¿Cómo tienes Bullido a tu Escaramuche? Es burla José Manuel Ahora va a hacer bullying También tú Uniéndose al bullying De la calle Ya le bajé 2000 Del cargado Mira 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 Tum 300 A ver Déjenme poner ahí Déjenme tirarles Un escudito Aquí en medio Digo Una curación Aquí Caray ¿A dónde se fue La curación? Gente ¿A dónde se fue Mi curación? No la veo Ay Miguel Que no venga por mí Viene por mí Vámonos Vamos a meter Escudos Recién termino Hace la actualización Del Honkai Che ¿Qué onda con la actualización De Genshin La siguiente semana Andrea El de Genshin Es la siguiente semana Ok El de Honkai Es mañana Yo le voy más Selene A que este sería Un Eva Yo le voy más A que sería Un Eva Más que un Megasoft ¿Listo? ¿Listo? Ah pero entonces te pasa Que cada mes Le tienes que volver A poner tu huella A tu celular Porque ya no la reconoce ¿No? No fíjate No me pasa eso Oye ¿Por qué tan poco daño? Gente metan daño Vámonos Ahora ya nadie se acuerda de él ¿Dónde anda Serge? No es que Serge Serge ya es importante Serge Espérame Usando su tech Es que Serge Ahorita ya Es Very important people Es VIP Ahorita Serge No le hables Espérate que Serge Se le acabe la sub Y aquí va a andar de humilde Vas a ver El que no le ha salido la sub Desde hace como dos semanas Es al Demian Cuando le salga la sub Al Demian Ya dijimos que hasta multi Vamos a tirar Pero no le ha salido Le pasó la mala suerte Ahora si Ahora Demian es el nuevo Serge Porque no le sale Desde hace como dos semanas Tengo casi una multi Y de ahí va a quedar Más seguro ¿Qué sub? Lian Sub de membresía Pues realmente Donde se llaman subs Es en Oh mi internet Mi internet Loco ¿Qué está pasando? Gente Si se trabó Fue mi internet ¿Qué pasó? Ya empezamos Loco Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Otra vez Maldito megacable No se reconectó Hizo como un corte Me cae Oye Y eso que no ha salido No ha salido La notificación De la farola opresora Creí que te habían enfriado No No ha salido La notificación De la farola opresora Y parece que ya Me están aquí Tratando de cancelar Oye Es cierto Qué casualidad Que menciono Nomás T-Wish O sea Nomás dije T-Wish Y me quieren cancelar El stream Fue lo único Que dije Nomás dije T-Wish Y ya me querían cancelar Hijo de la chida Bautista Ya no vamos a Ya no vamos a decir T-Wish Vamos a decir No sé cómo es Bueno Mejor ya no lo mencionamos Vamos a decir La morada La morada Como todo el mundo ¿No? Porque si no Me van a cancelar El stream Shit Es que Hey Youtube le ha aprendido Bien las reglas A A mis compas De allá De los chapitos Al cártel De allá Buenos Para cobrar Piso Buenos Para prohibirte Las cosas Para castigarte Le han aprendido Bien Mamá Veo gente muerta El Youtube morado Ándale El Youtube morado Andrea Y no has visto Que tenemos Una nueva notificación Andrea No has visto Que tenemos Una nueva notificación Te va a dar risa Hazle al internet El truco De los técnicos Oh ¿Saben qué? Ya me Hablando de notificación Ya me acordé Ya pensé En una notificación Nueva Otra vez Gente Pensé en una notificación Ayer Antier Antier Estaba ayudándole A mi patrona A pintar Ahí unas bardas De su casa Y Salió una canción Por ahí Tenía el celular Puesto Una canción Que se me vino A la mente Con qué personajes Ponerle Con qué Eh Gracie Gracias Eh mira Eduardo Ojo eh Estaba Claro Ya sabe La patrona Que yo le resuelvo Entonces Estaba ayudándole A pintar Y Salió una canción Salió una canción Y Se me vino Una notificación A la mente Con unos personajes Ahí bailando Que ya sé cuáles Luego la voy a hacer Luego la voy a hacer A ver si mañana la hago A ver si mañana la hago Este Crazy Gracias Y felicidades A Eduardo Pues no salió nadie De los de aquí ahorita Juan Pedro llorando No salió La parola La parola opresora A ver Vamos a esperar Que saque los totems Espera que este Wey saque los totems Vamos Peguen los totems Al totem Denle al totem O me voy a morir Ya me morí Tienen que tumbar Los totems Gente Tiene copy Eso que dices Yo creo que no Y si sí Pues voy a tener Que hacer Que la notificación Dure tres segundos Para que no me marque copy Con que dure poquito Quiero que Hafer tire la multi Pero no me sale la jugada No te sale No te sale No te sale Yo sé que son bien dañinos Yo los conozco Cuando se trata Cuando se trata Hacerme sufrir Les encanta Les encanta Pon la de la chona Bueno a lo mejor ¿Saben Con qué Yo vi una vez La de la chona Se las voy a enseñar Les voy a enseñar Les voy a enseñar A ver si la encuentro ahorita A ver si la encuentro ahorita Era hoy Multi en Honkai Ahorita voy a tirar En el Honkai Pero No Lo de Genshin es Que había dicho Que si sale el Serge Bueno el Checos Que si sale el Demian O el Checos Iba a tirar una multi Y Crazy quiere que me gaste Las protos ¡Eh! Otra vez Bueno a ver Es el destino gente Espérame Es el destino Miren Déjenme ver si encuentro Si encuentro este La chona Espérame Ve Ve La chona Déjenme ver si encuentro este De la chona Bueno pero es que la verdad La verdad No no a ver ¿Saben qué gente? No porque Esperen a ver Es que no sé si me va a marcar Copia A ver A ver Espérame ¡Ay! ¡Ojo! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Bachista! Esa fue Esa fue la parola ¡Loco! Esa fue la parola ¡Ojo! ¡Bachista! ¡Ojo! Demian Demian No salgas Demian A ver Y A ver sale el Demian Ojo Machista Gracias Ojo Ojo Es que el machista siempre hace de las suyas ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Diana, Alex, Teo, Ovidio ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ojo! A ti que te encantan los furros Andrea A ti que te encantan los furros ahí está el conejito Vamos a esperar notificaciones Demian Demian saliste Mira el link, cual link Alberto No salió A ver gente esperenme, voy a anotar aquí No salió ah, no salió Demian que me voy a cambiar de cuenta No baby esperate, cual cambio de cuenta Tienes que salir tú eh Los furros Demian, 50 sub no saliste va Eh esperate, quien falta aquí Ni checos, ni checos Machista Actuó la membresía Sí, a Demian ya le ha salido muchas veces De hecho salió primero la novia del Demian Salió primero la novia del Demian Que el Demian eh Machista, muchísimas gracias Machista Para que te vaya bien en tu trabajo Y ganes un chingo de lana Ahí te va la bendición del pastor cristiano Te pido por este gato Que lo llenes de gracia y amor Que juegues Que lo llenes de gracia y amor al machista Amén, aleluya Que sea un gato obediente Que no se escape de la casa Que sean fieles como los perros Alegres y que muevan la cola de alegría Aleluya Cancelo espíritu de peritos De su familia De los leopagos y los tigres Ahora Se libre Machista Tienes que mover la cola de alegría Machista Tienes que mover la cola de alegría Eh, Cracy No salió Ojo, no ha salido No ha salido No ha salido el de Cracy Ojo Ojo Se trabo YouTube Ojo que se trabo YouTube Ojo que se trabo YouTube ¿Dónde está la notificación? Está buscando, eh Está buscando, YouTube está buscando al Demian, eh Lo está buscando, lo está buscando Lo está buscando, YouTube, eh Lo está buscando Machista, gracias por la donación, loco El machista otra vez Volvió a romper YouTube Se bendecido por los gatos, machista Mueve la cola de felicidad Sí lo descompusiste, mira No sale, eh No sale, ahí está No, eh ¿Qué? Espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde están saliendo esos? Faltaban más, machista Faltaban más, eh Faltaban más Faltaban, faltaban, faltaban Estaba, estaba trabado Ok, faltaban, faltaban Faltaban ¡Ojo! ¡Ay! ¿Salió? A ver, es que no sabemos si son todas, eh Es que no sabemos si son todas Está trabado el YouTube ¿Serán todas ahora sí? Demian, ¿saliste? Gente, tienen que matar primero a los otros papás Tienen que matar primero a este, creo Eh, tienen que matar primero a este Tienen que matar primero a este Todos, todos le están pegando a aquel Y no le hacen daño ¿Será todo ya? No, rompió, sí El machista rompió YouTube Junto con Crazy, con esa, eh Eh, Crazy Gracias por tu donación también, Crazy Que ya habías donado también ahorita Gracias Eh, sí trabaron YouTube, eh Trabaron YouTube Pero creo que ya son todas Demian, no saliste, va No, no saliste Mira, ve mi daño A este, a este primero A este primero, gente A este primero A este primero, a este primero Primó a la planta Ahí está Y ahora sí peguen la lota Creo que ya son todos, eh Y no salió No, no salió Ahora sí están todos verdes Menos el Demian, va Ya están todos verdes Menos el Demian Eh, Juan Pedro Gracias por pasarte Juan Pedro A lo mejor y sales ahorita A lo mejor y sales Ahorita que te va a ir Sí, creo que ya fue A los 50 Gente, ya pensé En una notificación Ya pensé Una Paimol Norteña Y yo ya, yo ya había Yo había visto ese video Eh, ya me mataron No es un video Que voy a hacer yo Es un video que yo ya he visto De una Paimol Norteña La voy a meter Y el que había visto Con la, con la canción Que escuché con la patrona A ver si lo puedo hacer Ya, ya sabrán De qué va a ser Se imaginan que después De 5 minutos Vuelve a salir A lo mejor, eh No sé ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, apenitas! ¡Uy, apenitas, eh! ¿No? ¡Apenitas, loco! ¡Apenitas! ¡Bien! ¡Apenitas! ¡Apenitas lo hicieron! ¡Bien, bien, bien! ¡Apenitas! Yo siempre sé Fue el Ugu del Señor Es cierto Falta ese Luis Luis, lo voy a hacer Luis Además, lo voy a anotar aquí Luis Voy a anotar el Ugu El Ugu del Señor Lo voy a anotar ¿Será ni Flow? No Miren Siguen los bailarines Una, una notificación De las que voy a meter Y me acordé ahorita Es una Paimol Norteña Pero no les voy a decir Con qué canción Ya, ya, ya la verán Es una Paimol Norteña ¿No? Nosotros que somos acá del norte Crazy, gracias por, por pasarte por aquí Que te va bien el trabajo Cuídate Anota el Zelda Le vamos a jugar a Zelda Uno, uno, uno va a ser De Paimol Norteña Que ya la tengo Ya, ya he visto yo ese video Yo no lo voy a hacer Ese video ya está hecho Pero lo voy a poner en notificación Y el otro El otro Les voy a decir de qué es Pero no les voy a decir la canción Son de unos gilis bailando Imagínense ustedes A ver si alguien No, no sé A lo mejor el Lebed puede saber Qué canción Son unos gilis bailando Pero no les voy a decir Qué canción A lo mejor el Lebed le sabe Cuál canción es No es una canción norteña Es una canción Muy común En México Que es muy vieja Sí, eso es el norte Ya verán Ya verán Ya verán Liam Oye, espérate Liam ¿Sí sacaste los logros Que te faltaban? Liam ¿Lo sacaste? Contestan por ahí Bueno, si ya te vas De todos modos Espero que los hayas sacado Vamos a hacer Sí, ah, ok Sale pues, cuídate Vamos a hacer ¿Qué hora es? Llevamos casi dos horas de stream Vamos a hacer un cambio más, gente Un cambio más de team Y ya nos vamos a tirar Ok Y ya nos vamos a tirar A ver, falta uno ¿Dónde está? Oh, miren Hice la misión de los tres ¿Verdad? Sí Uy, 29 Casi tengo el arma del pase Casi tengo el arma del pase Da una pista de la canción Es que Caya ¿Cuántos años tienes tú, Caya? ¿Cuántos años tienes tú, Caya? A lo mejor Es que le ve Yo digo le ve Porque le ve Es más viejo Pero ¿Tú cuántos años tienes, Caya? Mira el link Antes Que te vayas a dormir, bro Pero, Alberto ¿Cuál link? ¿Cuál link? O sea, ¿dónde me lo mandaste? No, no es de Grupo Marrano No, no puedo poner No puedo poner Grupo Marrano Ya estamos los ¿Ya estamos todos aquí? Falta alguien, ¿no? ¿No? Ah, ya estamos todos aquí Viene volando el loco A ver Ah, está abajo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Laura No ha venido, ¿eh? Estaba Laura La novia al Demian Pero Laura Laura Aguilar No ha venido En el chat No se puede Sí, sí ha entrado Ayer estaba en el stream Aquí, este Andrea Ella dice Laura Aguilar Sí, sí estaba la Laura Ayer en el stream Aquí no se puede poner link Eh Movimiento naranja No No, no, no Mejor ya que vean Mejor ya que vean La notificación Mejor ya que la vean Ya que la vean ¿Cómo te lo mando? Mándamelo por Twitter Alberto Por Twitter Mándamelo por Twitter Ahí sí puedes mandarme el link Mándamelo por Twitter Ahí se puede Canción norteña No, la norteña La norteña no Lebev Hablo de una canción Voy a poner esa canción Con los hillys bailando Lebev Imagínate Acuérdate De cómo bailan los hillys Acuérdate De cómo bailan los hillys Los hillys Imagínate Qué canción le quedaría a eso Yo creo que la ve Qué vas a ver No es canción norteña Es canción De México O sea, en general O sea Muy famosa ¿Ya has escuchado Ese que te dije Jaffer? ¿Cuál, Luis? ¿No es el de los corridos Pago araña? No No, no lo he escuchado Y no es ese tampoco La de los viejitos No ¿Payaso de rodeo? No Tampoco No, no es esa La de los gorilas A los hillys No Es una canción mexicana La de los gorilas Creo que no es mexicana La morrita, ¿no? La niña Cuando la sacó No, no me acuerdo Sí, sí Recibimos el correo Ahorita lo acaban de mandar Miren Les voy a poner A los hillys bailando Les voy a poner A los hillys bailando Y ahorita Imagínense Imagínense La Ahí está A ver Sí A ver Sergio Vamos a ver Sergio Vamos a ver A ver si hay gente Para la parte 4 Y si no Hacemos otra parte Que les falte Ok, vamos a ver Ahorita vamos a ver Y si no Hacemos otra parte Ok A ver gente ¿Quién falta? Díganme ¿Hay gente ¿Hay gente que falte De la parte 4? Ya te lo mandé Por mensaje Ahorita lo checo Alberto ¿Hay gente que falte De la parte 4? Si no nos movemos Miguel ¿Alguien más? Sí Miguel ahorita Trató de entrar Un rolón De los plebeyos No Miguel Ve entrando Falta Miguel Es cierto Miguel ahorita Quiso entrar Y no pudo Miguel Intenta entrar Estamos en la parte 4 Aquí está Miguel ¿Alguien más? Ah mira Ahí está Laura Este Andrea Andrea Andra Andra preguntando por ti Laura No Apenas vamos a tirar Ahorita Parte 3 Dice Checos Yo tengo mi cuarto pastel Ah yo todavía no Loco ¿Por qué mi mundo Es de nivel 6? Tienes que darle Tienes que hacer La misión de ascensión De mundo este Joshua Yo pero ya estoy durmiendo ¿Alguien más Que falte la parte 4? ¿Alguien más? ¿Alguien más Que falte la parte 4? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es que quiero entrar Pero ok Ah ok Joshua No vas a poder Entrar Joshua No vas a poder Entrar Es que no No vas a poder Entrar Joshua Porque Este Joshua Perdón Porque mi mundo Es 8 No puedes entrar No puedes entrar A un mundo De nivel más alto Que el tuyo ¿Alguien más? Que falte la parte 4 Nos falta uno Hay espacio para uno más Pero que le falte la parte 4 Volví a esquipear como 150 sub Otra vez Ahorita han donado 79 han donado Aquí está Anthony Entre Marcelo Machista Crazy Kira también donó por ahí Y se los esquipeó los 79 subs Se las esquipeó Mesa que más aplaudan Listo Vámonos ¿Por qué me cambió? Sigue contando Pues van 79 No, son 79 No, no salió Ya fueron bendecidos por el gato Caballo dorado No, yo creo que no le van a atinar Ya fueron bendecidos por el gato Y aún así nada Panamericano No, no, no A ver, no le van a atinar Mejor ya No, no, no No van a saber Pero la canción La mayoría va a conocer la canción Obviamente Obviamente Ojo Demian 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 Víctor Estoy leyendo Estoy leyendo Estoy leyendo Ahí sale Demian Rodriks El Mega Luis Bruno Mi conejito Mi conejito Era tan bandido Ay, caramá Mi conejito Era tan bandido Y que no me diga Me la esquina El ruido La vaca Mu La vaca Mu Miguel Anónimo Freddy Tony 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 Ojo Ricardo, Sweet Demial, no saliste, Demial Javier, ah, no, no, uy, pensé que era la mía, eh Pensé que era la mía la que dice Javier Pero no, la mía no dice Javier, dice Jaffer, ya me acordé Pensé que era la mía, eh Demial, no saliste otra vez Parece que faltan, sí, parece que faltan, eh Parece que faltan Ay, mi conejito era tan valido Ay, mi conejito era tan valido Ay, caramba, ay, mi conejito era tan valido No, creo que faltan, eh, Andrea Creo que faltan A ver, sigue el algoritmo Su gameplay está hermoso ¿De quién? Boothill ¿Quién es Boothill? Demian, ¿tienes activa la sub? Sí, pues es que Demian ya ha salido antes, eh Mira, ahí te va Ahí les va, ahí les va Bueno, vamos a esperar a que termine la notificación No salió, eh No saliste En el Honkai Bueno, ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver lo nuevo del Honkai No salió No salió, no, no salió Demian Mira Oh, se esperaba Ah, es Lick Ah, no, si es Lick no Si es Lick no lo voy a poner Si es Lick no Si es Lick no El conejito vanidón Ahorita va a salir ahí A ver ¿Listo? ¿Listo? Vamos a esperar Míralo fuera de cámara Lo voy a ver Pero no aquí en stream, eh A ver No saliste, ¿verdad Demian? Demian, ¿saliste? No, no salió Ok Machista Si es un Lick de un juego Es un extrae gratis Un Lick, sí Sí, me van a joder No, no No lo voy a hacer ¿Por qué ya no sale Neula y Shenge bailando? Ah, porque esa tiene copy José Porque esa notificación tiene copy Y por eso la quité Porque esa notificación tiene copy Machista Voy a tirar una multi A ver Machista lo intentó Machista lo intentó Y no salió Voy a tirar una multi Machista Voy a tirar una multi Pero esta vez te va a bendecir El gato testigo de Jehová Nada más Es tu servidor Servidor Jesús Ayúdalo Ayúdalo por favor En tu nombre de Cristo Jesús Fuera demonio Fuera 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 demonio Solo falta que el machista regale otra vez A ver Voy a tirar una multi Machista Pero yo voy a escoger Sí, sí, sí Pero yo voy a escoger Yo voy a escoger ¿Dónde? Yo voy a escoger Amén Que se le vayan los demonios al machista No lo hagas No quiero Pero Si hubiera salido Demian Si hubiera salido Demian Yo dije que iba a tirar Soy un buen gato machista Soy un buen gato Yo iba a decir Yo dije que si salía Demian Iba a tirar Bueno, no salió Demian Pero Lo están intentando Crecy también hizo regalazos ahí Marcelo Lo están intentando No sale Demian Ayúdalo No me traigo nadie dentro Ah, bueno Ahí trae una lechuguita El cubo no lo hicimos Sí, cómo no Sí, sí le seguimos Cómo no Al menos Puedo elegir en cuál Si se puede No, no, no A ver Quieres tirar Se lo buscas excusa Vamos a curar ahí Antes de A ver Hagan su chamba Le tiro al banner De armas, gente Le tiro al banner De armas Estoy en el pity, eh Estoy en el pity Es cara Estoy en el pity, eh ¿Qué dices machista? Estoy en el pity ¿Qué dices machista? Estoy en el pity No, no, no Regional, no Regional Regional Si sale Ganyu O Shenge No viejo Nos pasamos A sacar después de matar Ah Entonces Se me fue el rollo, eh ¿Para qué vas a tirar El de armas? ¿Cómo que pa' qué? ¿Para el arma De quién crees? De Michiori Por supuesto Mira, aquí está Vela 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 Eh ¿Este qué es? Es cara, ¿verdad? Es cara Voy a De la reina Noel Bueno Y si me sale Y si me sale Un dupe De la reina Noel Del arcón tegeo Se la meto, eh O sea El dupe No me malinterpreten El dupe se lo pongo Se lo meto A la que tiene Noel Busca el trailer Alberto Ya lo vimos, eh Ese fue Ese fue el link Que me mandaste Alberto El de Azur Promilia Si ese fue Si ese fue el link Que me mandaste Ya lo vimos Aquí en stream, eh Hace como dos streams De hecho yo se los recomendé Que Que hagan el preregistro Ya me preregistré, eh Ya me preregistré Señor Sácale el demonio al gato Una bendición del gato Me hace falta Para mí, ¿verdad? Ya quiero profanar Sí, sí Ah, ok Alberto No, ya lo vimos, eh Alberto Hace como dos streams Yo les recomendé Que se preregistraran Para probar el juego O que se ve que A ver Es como una Es como un TOF Con Pokémon Con monturas No No sé Hay que probarlo El FBI Me puede repetir Lo que dijo Podría tirar Al banner De armas, eh Kennedy Gracias por Por pasarte, loco Descansa más noches ¿En qué directo? Eh Uf, loco ¿Qué directo fue? Donde vimos lo de Azul Promilia En el En el que no fue de Alan Wake, eh En el que no fue de Alan Wake El directo del viernes, creo El directo del viernes Creo que fue, este Alberto El directo que veas Antes que no sea de Alan Wake Porque estábamos jugando Genshin Estábamos jugando Genshin O O Honkai Creo que fue el del viernes Ajá, pero no O sea, nomás no vayas al de Alan Wake Ve al último directo Al último directo Que no sea de Alan Wake En ese lo vimos Mándenle una bendición Es que a ver Es que me estoy calentando Con las subs que han donado ¿No? Con las subs que donó aquí El machista Crazy Marcelo Me estoy calentando Y Tengo calientita El arma legendaria, eh Tengo un arma legendaria Ey Espérate Pon atención, güey Están matando Ah, ya mataron a la Al arconte Me estoy calentando Me estoy calentando Con mi arma legendaria Que la tengo ahí, eh La tengo ahí Toma Es cara Tienes calentita La espadita para Chiori Sí Es que está, eh Igual vas a tirar No, no, no Yo siempre les hago caso A ustedes Autocontrol Dice el machista Y yo que quería Que saliera Demian Para tirar, güey Yo que quería Que saliera Demian Para decir No, salió Demian Salió Demian Tengo que tirar Lo prometí Chingado Es que, a ver Ahorita les voy a decir Cuánto tengo en el historial Recuerdo que ya estaba En el Sub Pity, eh Creo Creo que ya estaba En el Sub Pity Con el de armas Pero ahorita vemos Ahorita vemos Ahorita vemos Dejen matar a este loco Ahorita vemos Dejen matar a este A ver En lo que ellos lo matan Es que yo Yo recuerdo Que estaba así como Bien, bien Cerquita, eh Del Pity Está loco Qué lento está esto La lechuguita Nomás escuchan Los gritos De la lechuguita Aquí está Mira 66 Es el Sub Pity, eh No No, no, no 56 Sí, no 56 56 56 Ah, caray Faltó daño aquí 56 56 Con una multi-kill 66 El Sub Pity Es al 65 Recuerden el de armas Es que está calientita, eh Está calientita Y hay que detenerla Hasta la pobre No le iba a mandar Está calientita, eh Está calientita Y el arma Está caliente El programa legendario Que tiene No, pero no Eh, Luis Pero no Yo pensé que estaba Más cerca Del Sub Pity, eh No, estoy en 56 En ¿En qué? 56 Dije, ¿verdad? 56 Eh Sigue gusano Su Yo pensé Yo pensé Que estaba en el 66 Que es el El Sub Pity Alguien póngale hielo No, compad No lo hago Bueno, no lo voy a hacer ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque es la primera vez Que todos me dicen Que no tiren Así que les voy a hacer caso Porque si no Luego me van a estar diciendo Que yo soy El culpable Que yo me gasto las protos Que ustedes me dicen Que no Que la ludopatía Que la frega Que no sé qué Van a estar diciendo Un montón de cosas Entonces les voy a hacer caso Todos están diciendo Que no Está bien Entonces sí tira Mira, ahora van a decir Que sí Ahora van a decir Que sí No Psicología inversa O qué fregados Ahora todos van a decir Que sí tiren No, 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 no Ya, a ver Ya, ya, ya Dijeron que no Yo, digo Yo, yo por buena onda Yo por buena onda Iba a decir Sí, voy a tirar Al de armas A ver si sale El arma de Chiori ¿No? Y si no me sale El arma de Chiori Pues me sale El cornil rojo Para el arconte Otra vez Un dupe Para el arconte No está mal Sí, yo sé No tengo espada ligera Por eso dije Bueno, le giro No, no, no Bueno, está bien Vamos Vamos a tirar Ahorita Ya Después de este team Tiramos en el Honka Ya, eh Después de este team Ya vamos a tirar en el Honka Gente, ya Ya Después de este team Vamos a tirar en el Honka Terminan ellos Y nos vamos al Honka A tirar Ok, tira Pero si sale Demian Claro A ver Si sale Demian Yo lo prometí Lo prometí Es deuda Yo prometí Que si salía Demian Iba a tirar la Mundo Si salía Demian Ahí sí Sin pretexto Esto es para que Tienes tremendo Machete No, está buena Es el Espada del Pase Es el Espada del Pase No está mal Digo No es un arma No es un arma legendaria No es un arma legendaria Pero no está mal Es el arma del Pase Vamos para acá Ey, Link Bienvenido No hemos tirado, Link Ahorita vamos a tirar No hemos tirado No hemos tirado No te preocupes No hemos tirado No hemos tirado Ahorita vamos a hacer La tiración A ver si sale Chispitas Pero es que en ese banner Como que En el banner del Honkai Ahorita en las tiradas Que vamos a hacer Como que Es de esas tiradas Que Que es puro ganar Ganar O sea Si no me sale legendario Dejo todo el acumulado Para Jinglu Me sirve Si me sale legendario Y lo pierdo Me sirve Porque me queda El asegurado Para Jinglu Y si me sale chispitas Me sirve Porque Pues tengo al dragoncito Y me gusta mucho El dragoncito Entonces Es ganar, ganar En las tiradas Que vamos a hacer ahorita Y a mi me gusta El riesgo A mi me gusta El riesgo A mi me gusta El riesgo Esa espada De Shiori Está good 88 De daño crítico Si, está buena Está buena Está buena ¿Cuánto cobrarían Para levelear Una cuenta de Genshin? Híjole No sabría decirte ¿Lo dices porque Quieres que te Levelí en la tuya Andrea? ¿O porque O sea ¿Quieres que te bustí En la tuya? ¿Tu cuenta? A usted le gustan los robots No Bueno, si me gustan los robots Pero no para lo que Tú te crees Te imaginas Pero claro que me gustan Estoy haciendo una cuenta Ah, ok Estás Tú estás subiendo Una cuenta Que no es tuya Híjole Y te pidieron Que la subieras ¿Qué, Andrea? O sea ¿Hasta dónde Te pidieron Que la subieras? ¿Hasta AR-60? ¿O por ejemplo Te pidieron Que exploraras Todas las zonas Del juego? ¿O qué fue Lo que te pidieron Exactamente? Espérense Que falta Falta Miguel Ahí viene ¿Qué fue lo que te pidieron? ¿Qué te gustó de culo? Misiones de todo tipo Pero Pero O sea Que acabaras Por ejemplo Con todas las misiones De mundo O sea ¿Qué es lo que te pidieron? A ver Viene el 2P ¿Quién es Miguel? Miguel Entra por el camino No Es que este Miguel Anda perdido Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Listo No sabría decirte A ver gente ¿Ustedes cuánto creen Que será bueno Cobrarle a alguien Que quieren Que les pidan Que les suban la cuenta Que les hagan las misiones Y todo eso ¿Cuánto cobrarían ustedes? Misiones de mundo Misiones de mundo Hasta legendarias Bloqueadas ¿Ustedes cuánto cobrarían? Vamos Revienten los útems Revienten los útems Vamos Uf Una bendición por misión No, no, no Una bendición por misión Es mucho No, no, no Demasiado Una bendición por misión Oasis de AP Nos faltan tres gente Y nos vamos a tirar Al Honkai Nos faltan tres Se me hace mucho Una bendición por misión Híjole Es que no No sabría yo decirte Vendí por hora No No, tampoco Un amigo mío Me cobraba 500 pesos por semana Pero hasta te Willleaba los personajes Híjole Es 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 complicado Ponerle precio Andrea ¿Sabes qué? Andrea Puedes cobrar Puedes cobrar Por tiempo Puedes cobrar Por tiempo Y puedes cobrar O sea Lo normal es que cobres Como un salario ¿No? Por ejemplo Ocho horas jugando Y cobres lo que te pagan Un día ¿No? De salario mínimo Sería como que algo así más ¿No? Como si fuera un trabajo No, yo creo Algo así O sea Como si fuera un trabajo Supongo yo Que 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 estaría bien ¿No? Pero Pues es complicado No sabría decirte bien Cuánto sería lo correcto Cinco dólares por hora Se me hace mucho ¿No? No, cinco dólares por hora Se me hace mucho Desde las dos Me voy a hacer que Medio día Eh Yo creo que cobres como A ver El México Yo creo que cobres El salario El doble Dos salarios mínimos Diría yo ¿No? Por ejemplo Dos salarios mínimos Ocho horas de juego En el Genshin Ocho horas de juego En el Genshin Por lo que cuesta Dos veces El salario mínimo De un día Yo creo que Más o menos Sería algo así Como que bien ¿No? Por ejemplo En México En México El salario mínimo Diario Es como de Es como de Doce dólares Más o menos Entonces Yo creo que Unos veinticuatro dólares Por ocho horas ¿No? Unos veinticuatro dólares Por ocho horas Pero sería México Pero sería México Allá en Argentina El dólar vale muchísimo más ¿No? No sé Pero sería como que Para darte una idea Cobrar como Por hora ¿No? Lo que Lo que te pagarían En un trabajo normal Algo así Diría yo No sé Para que te des una idea Por tiempo pues Sí Pero debería haber Claro Claro Como dice Sergio O sea Debería haber un objetivo Porque Ni modo que te pases Ocho horas Y nomás hagas dos misiones ¿No? O sea Obviamente sería Si son gente de confianza Ocho horas Dándole full ¿No? Dándole full 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 Sin parar Ocho horas full Eso debería de ser Lo chingón Ocho horas full Saben que las misiones Son pesadísimas Vas a atirar por No Arlequino C6 No Arlequino C6 No Soy pobre Soy tercermundista Soy mexicano No Aquí no hacemos eso Aquí no hacemos eso Si acaso Por un Arlequino Y ya Y es todo Un Arlequino Y es todo Cuatrocientos pesos mexicanos Por ocho horas Me parecerían bien Pero también importa Lo que dice Sergio ¿No? Que sean ocho horas Ocho horas Bien hechas O sea Ocho horas Full Full Dándole bien Dándole a todo No ocho horas Y que pierdas La mitad del tiempo Ahí Sin hacer nada ¿No? O sea Ocho horas full Es que si lo de los Aranaras Hey Alex Bienvenido loco Es que lo de los Aranaras Es un chingo Sí claro Es que lo de los Aranaras Es muchísimo Sigue los bailarines Y también tengo vida de coneja Que bandida Que bandida Andrea Si sabes Si sabes Que en la canción El conejito Si sabes Que en la canción El conejito Anda de cama en cama Y llega en las noches Sin calzón ¿Verdad? No sé si has escuchado Esa canción O sea Si la has escuchado Bien lo que dice La letra Que el conejito Es bien bandido Y el conejito En las noches Anda de cama en cama Y llega sin calzón A su casa Y o sea Ojo eh O eres conejo O eres venado ¿Qué eres? ¿Qué son gente? ¿Son conejos O son venados? ¿O son farolas opresoras? ¿Qué son? Al machista Ni le preguntamos ¿Qué es? Machistas Son como 10 lámparas Juntas Yo sufrí con la misión De arconte en la cárcel Y jugar el juego 8 horas Eso sería mucho Imagínate Imagínate Jugar toda la cárcel Otra vez Yo les cobraría Yo les cobraría Un chingo Por jugar la cárcel Otra vez Pero un chingo Andro Bienvenido Soy un dragón Yo cobraría Por volver a hacer Las misiones de la cárcel Un play Y les cobrara Loco ¿Quieres que te hagas Las misiones de la cárcel? Te cobro un play Loco Y te las hago todas La neta Es que son horribles Es como hacerlo De los aranaras Es horrible Es horrible Volver a hacer Todo eso De los aranaras Es horrible Es horrible Es horrible Soy un helicóptero apache Yo soy un mapache Por las ojeras Ah ya somos dos Yo también tengo muchas ojeras Yo también tengo muchas ojeras Porque no duermo No duermo mis ocho horas Yo sufrí buscando las aranaras Y me llevé como dos días Solo buscando Sí, es que Es mucho sufrimiento Es mucho Mucho sufrimiento Hacer los aranaras Mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Ay! ¡Uy! Apenita ¡Ay! Casi Bien gente Cangrejo Aquí vamos a cambiar Hacemos este Y ya nos vamos al Honkai Ok ¡Ay! ¡Ay Miguel! ¡Miguel! Gran estrés Las misiones de la cárcel Son horribles Bien Hacemos Hacemos este Y nos vamos al Honkai A tirar por las chispitas A ver qué pasa A ver qué es lo que quiere el destino Vamos a saber Qué es lo que quiere el destino Imagina que yo hice Todas las misiones En mis tres cuentas No Alberto No manches Alberto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que tengas tres cuentas Alberto Y hayas hecho todo En las tres cuentas Que aguante Loco Que aguante Que aguante Ya que no hay multi aquí ¿Por qué no te cantas algo? Yo te canto aquí Mira te voy a cantar Complacido Vamos gente Vamos al Honkai Vamos a tirar Vamos a tirar Bien Pues por ahí faltó Miren Esta versión Del Del Genshin Esta versión Del Genshin No trae nada de contenido Ya saben No es nuevo No es noticia Yo creo que en otro stream Vamos a seguir con los logros De hecho A Sergio Por ahí le falta La parte 1 Parte 2 Y parte 3 Entonces yo creo que Yo creo que Si hacemos Si hacemos Este Si hacemos otro stream Haciendo las partes Vamos a abrir el Honkai Que faltan Para que las completen Para cuando un chupi stream No loco Un chupi stream No Ay ese era Un chupi stream No porque Si estando buen y sano Digo puras tonterías Miren ya estaba Predescarga Estar haciendo stream Y tomando Uff No 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 Termino mal eh Termino mal con youtube Me cierran el canal No 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 hagamos eso No hagamos eso A ver Vamos a entrar con Honkai Y Ah este no tiene volumen Espérame Déjenme le subo el volumen Te tienes que mirar al éxito Si si no Ah gente A ver A ver A ver Miren Miren el de la Paimon Pero es que Es que tengo que ver Si tiene Paimon Bailando A ver A ver Espérense A ver si A ver si Está por aquí El que les digo Que voy a poner Que voy a poner de La Paimon norteña A ver No estoy leyendo el chat Espérame Déjame ver la canción Ok Ya sé cuál es A ver El de la Paimon norteña Miren A ver si Ay loco Es que Para encontrarla Es que no me acuerdo Es que tengo que pegarle Una buscada Oh el de los Heelys bailando El de los Heelys bailando Uff Uff No no gente Tengo que buscarlos Pero ya lo verán En el siguiente stream Ok ya lo verán A ver De qué están de acuerdo De qué hablan De qué hablan No 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 Es que tengo que buscarlo En el siguiente stream En el siguiente stream Este Vemos Vemos las notificaciones nuevas Yo voto por el chupi stream usado No 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 Termino funado Con un chupi stream Estoy de acuerdo Eh A ver Vamos Miren Uy Porque tengo 800 No si Si tengo 800 Si 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 Cinco tiros Cinco tiros Estoy Estoy aquí En el En que me quedé Gente 75 No Creo Creo que era un 75 Creo Vamos Vamos a A checar Si Mira 70 What Aquí está 75 Exactamente Aquí me salió Dan Exactamente 75 Si ya hice todo Luis 75 Última oportunidad Esto será mañana Recuerden que mañana Llega Acheron Mañana llega Acheron El login de dos multis Más los jades que te dan De actualización Eventos Se vienen un chingo de cosas Se vienen un chingo de cosas Yo lo voy a borrar todo Así que los que van a tirar por Acheron Pues mucha suerte Pero yo borra todo Para Jinglu Ok Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver Que dice el destino Vamos 76 76 Oh Ahí está Clara 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 por favor Clara 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 Me lleva Bueno Espérate 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 Que este yo no lo tengo Espérate Que este yo no lo tengo Y ahora tengo el asegurado Te salió el da wey Esa no se parece a Clara No se parece a Clara A ver Este no es tan mal ¿No? Claramente no es Clara Me sonó la canción de Shakir en la cabeza Claramente no es Clara 128 de... No Ey Ah 12 gigas Sí, sí, 12 gigas Está rara Clara ¿No eres el da wey que regalaron? No Este no es Claramente no es ella A ver Según yo no está mal Según yo da wey no está mal A ver Según yo Gente, ¿cuándo se resetea? Doble legendario Será gente Me arriesgaré a tirar ¿Cuándo se resetea la tienda? Le falta poquito Loco En 6 días Ok Eh Pfff Gente, ¿tiraré los 4 deseos? ¿Tiraré los 4 deseos? A ver Este es Nilidad Vamos a ver ¿Qué hace? Inflige 30% de ataque de vuel Como año imaginario Un enemigo E inflige daño dos veces más Cada golpe Inflige ataque de vuel Como año imaginario Al acertar a un enemigo Una probabilidad De reducir su velocidad Del objetivo Ok Talento Al golpear un objetivo Ya afectado por ralentización Inflige un 30% de ataque Ok Inflige 90% de ataque de vuel Como año imaginario A todos los enemigos Y tiene una probabilidad 100% de afectar Con prisión Oh Les mete prisión Con la ulti ¿No? Les mete presión Directo con la ulti 100% de probabilidad O sea que la mete Directo a la prisión Las acciones Me imagino que este Se utiliza Mucha velocidad Mucho adelanto Adelanto de De turno Las acciones de los enemigos Apresionados se retrasan De Ey No suena mal ¿No? No suena mal A ver Inflige 20% más de daño A los enemigos Afectados por ruptura Al usar la habilidad definitiva Recuperas 10 puntos Y al usar la habilidad definitiva Hay una probabilidad A base del 100% De infligir un 12% Más de daño De su objetivo Durante dos turnos No está mal ¿No? Yo lo tengo hasta con Kona Y todavía no lo sé armar En resumen Atrasa a los enemigos No está mal Los atrasa Sí porque los aprisiona Y los atrasa Aquí se tira todo Gente Gente Es el asegurado Para Jinglu Es el asegurado Pero La vida es un riesgo 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 ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Nos quedamos con el asegurado Bien Somos hombres Somos payasos Así es Un peruano Nos quedamos con el asegurado Bien Somos conejos En este canal O venados ¿No? Somos conejos Somos venados Bueno Está bien No está mal No está mal Salió bien Salió bien Tenemos el asegurado Ok ¿Y para quién lo vas a usar? No lo voy a usar No sé Se me antoja para mi team Se me antoja para ponerle la bill Al dragoncito Esta ¿No? Esta Con cuatro piezas Inflinge daño en el enemigo La prueba crítica del portal Si el objetivo está afectado por prisión El daño crítico en venta O sea Cuando le tiras la ulti del weld Y luego pegas con el dragón Si tuviera esta bill completa Le haces 20% de daño crítico extra Este Y el estado negativo Pues se lo da El weld O weight ¿Cómo se llama? Weld Se los da Entonces Pero No sé No sé Puedo ver a tu jinglu Sí Mi jinglu está aquí Esta es Tengo una jinglu 40-200 La tengo con este set Con el de hielo Y con este Y con estos Este No sé cómo se llaman Estas dos piezas De artesanías De artefactos No sé cómo se llaman Así la tengo Y ya no le he mejorado nada Y así me funciona Un chingo Bien gente Entonces Da wey Se llama weld Y yo le he estado diciendo Yo le estoy diciendo Wey Se llama weld Bueno Ahí está Miren aquí está mi guepa Que yo creo que lo voy a subir ¿Dónde está el guepa Aquí está Lo toco en el dolón No Yo creo que voy a subir a guepa Porque es el único Que no tengo Bien gente Entonces Nos quedamos con el asegurado Tira el deseo del perma ¿Tengo? Macu Si tengo Si tengo Oh si tengo Mira A ver Clara Feliz cumple Sergio Gracias Gracias por felicitarme Mi cumpleaños Loco Y el de weld Oh es cierto Espérate 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 Que no se pierda la costumbre Espérate Está en 20 Sí Que no se pierda la costumbre Que no se pierda la costumbre Nunca Que no se pierda la costumbre Nunca Vamos ¿Legendario? No Feliz año Feliz navidad Oye Todo no por adelantado Bien Eh Gracias Gracias por Por sus felicitaciones Gente Nos vamos a quedar con el asegurado Vamos a dejarlo hasta aquí Ayer jugamos Alan Wake El sábado también De hecho terminamos ayer Alan Wake Y empezamos el DLC Jugamos como una hora de DLC En el siguiente stream En el siguiente stream que hagamos Vamos a terminar los DLCs de Alan Wake Porque Ya vamos a empezar un nuevo juego Vamos a empezar el Final Fantasy 7 reunión Entonces Hay que terminar los DLCs Que están cortitos Yo creo que en unas 3 horas Nos acabamos los 2 DLCs De Alan Wake Que la verdad Alan Wake está muy bien Me gustó el juego Está muy bien Así que Vamos a dejar hasta aquí En Honka Que te dan por cumpleaños Pues yo también ¿No? Yo también Perdón Aquí también este Pasteles ¿No? También te dan pasteles ¿No gente? ¿O no? ¿No te dan pasteles? Sí, aquí está Mira También te dan pasteles Según yo Pero bueno Vamos a seguir después Con los logros de multiplayer Por los que faltaron No se preocupen Cuídense las Paimon En el siguiente stream Voy a tener esas 2 notificaciones Que les digo Así que Ahí esténse atentos Nos vemos en el siguiente Y recuerden Cuídense Te dan una multi por cumpleaños Aquí Ojalá Cuídense las Paimon Que los van a dejar sin dinero Nos vemos en el siguiente stream Sobres Chau Chau Chau